Detrás de la historia de Carla Panini hay un dato muy perturbador, güey. Pero ¿sabes cuál país? Es el país latino con más medallas de todas, güey. También está muy rodeado de teorías conspirativas, güey. Y va muy en la mano, güey, también de lo paranormal. Eres otaku, güey. ¿Le podemos decir a la gente que eres otaku o no? No, a mí no me gusta, güey. Es una expresión artística, güey. Déjenlos, güey. Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número uno de toda la internet. Estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos. En su tercera temporada internacional. Transmitiendo semana a semana para todos ustedes. ¡Claro que sí! ¡Mal viajados podcast! Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mal viajados. El día de hoy estoy con el buen Carlos Matuk. Carlitos, ¿cómo estás? Mi racita, qué gusto saludarlos de nuevo en un episodio más de este maravilloso programa. Aquí en compañía de mi compadre, quien una vez más se enlaza desde el otro lado del planeta. ¿Cómo estás, hermano? Desde el otro lado del universo. Solamente para verte, para platicar un ratito contigo. Para ver mi gorra en una cabeza ajena. Desde el planeta de Cayosama. Desde el planeta de Cayosama. Dicen que estoy como metido como en una, como vegeta, güey. En la madre esta del tiempo. En la cámara del tiempo, güey. En la cámara del tiempo. En la habitación del tiempo. En efecto, así es. No, güey. Oye, pues hoy volvemos al formato antiguo, preestablecido milenariamente, güey. Es que, perdón, anda una pinche mosca. Traes una mascota ahí. Pinches moscas, güey. Traes una mascota ahí. Este, no, pues a cotorrear de la actualidad, mijo. Porque ahora, pues la gente no votó, dijo que ya, que a la chingada. Que no quería votar. Sí, no, no, no se votaron. Pero también es bueno regresar a las viejas costumbres de vez en cuando, ¿verdad? Así es. Digo, a mí no me gustaría que los alemanes regresaran a las viejas costumbres de hace años. Por unos pedillos que hubo, güey. Unos pedillos que hubo por ahí. Unos pedillos que hubo, pero... No, no, esos güeyes, lo tienen prohibidísimo esos güeyes. Tienen una deuda muy grande. Tienen una deuda grande, tienen una deuda grande. Oye, ¿y qué trae ahora? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué le puede contar a la banda? Oye, no sé si estás enterado de todo el mame que ha pasado, güey, de los Juegos Olímpicos. Pues he estado viendo de que incluso hubo unas amenazas ahí de pinche terrorismo y boj*** fácil. Sí, güey, sí, sí, otra vez. Sí, y que está la seguridad así cabronzotota, güey, o sea, pero encabronada, pues, güey. O sea, estaba viendo unos tweets del pinche, del, el zapeado, güey, del pinche David Faitelson, güey, ya ves que lo sapeó el Coutemo, güey, y ese güey ponía, pues ese güey ha ido a varios Juegos Olímpicos, ¿no, güey? Es un pinche crack de la narración deportiva. ¿Y qué puso el maldito? Pone, güey, de todos los Juegos Olímpicos a los que he ido, este es definitivamente uno de los más seguros, con más organización y más seguridad palpable, pues, en la calle. O sea, tomo unas fotos y sí, güey, andan ahí en los eventos, que ya ves que está dividido, pues, en todos los Juegos Olímpicos siempre dividen, como que la Villa Olímpica que es donde viven estos güeyes, ¿no? Los atletas. Y luego, este, está, pues, los centros deportivos, por ejemplo, vi unas imágenes bien perras de cómo está el, el, la arena donde se van a jugar los, los partidos de voleibol playero, güey. Está bien chingón porque está enfrentito de la Torre Eiffel, o sea, literalmente de fondo se ve la Torre Eiffel, güey. O sea, dejaron ahí, ahí casi enfrente la arenita y todo para que la gente esté... Sí, 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 construyeron la, construyeron, este, valga la redundancia, construyeron la arena, este, para, para los partidos, el estadio, enfrente, o sea, yo supongo que es en los jardines que están ahí enfrente de la Torre, güey, porque está una foto bien verga donde está el estadio de voleibol playero y detrás está la Torre Eiffel con los aros, o sea, olímpicos, güey, se ve perrote, güey. Pero sí, pues, sí he visto ese pedo de que está muy, con mucha seguridad, pero pues también de que están ahí con el, con el culo en la mano de los amigos. Con las obras, con las obras, con las obras, con las obras de los franchutes de que pueda pasar algo, ojalá no pase nada, güey. Ojalá y no, oye, güey. Hoy empiezan, de hecho, hoy fue, hoy fue la inauguración, hoy fue. Está ahorita la inauguración, creo. Simón. ¿Fue o está? No, fue, fue, ya acá ya son las once, pero fue hoy. Ya llegaste, ¿fuiste y viniste, Manu? Ya fui, vine. No, fui a Suiza, fui a Suiza a ver la película de Deadpool, güey. Me pasó algo bien, me pasó, me pasó algo bien bizarro, güey. Finche comentario de gente ricota, güey. Así que, hoy me apeteció salir a Suiza a ver la película. Es que yo, gente, para los que no saben, vivo en Alemania y vivo en una parte que está con linda con la frontera de Suiza y Austria. Entonces, hay una, la ciudad más grande de Suiza, aparte Zúrich, que no iba a ir a Zúrich porque es muy caro, hay otra que se llama Basel, Basilea, pues, así en español. De ahí es el, de ahí es el maestro Roger Federer. De ahí es Roger Federer y aparte ahí está, este, esta universidad muy famosa que, que trabaja con la universidad que descubrió el número de Dios, un chingo de mamadas. Ha habido gente importante ahí también, ¿verdad? Total, eso no. Güey, ando buscando. Por todo, todo Alemania, la pinche película de Deadpool en inglés y en todos lados la pasa en alemán. Y es que me, me enteré que el alemán es muy orgulloso de las traducciones que hacen al alemán, güey. De sus doblajes. De sus doblajes, güey. O sea, ellos sí son así que. O sea, no hay como aquí, no hay como aquí que están tus, bueno, ya ves que antes había mucho más funciones dobladas aquí en México. Ahorita ya es una mamada que por cada, no sé, güey, por cada 10 funciones dobladas hay una subtitulada, güey. Pero sí las hay, en todos los cines hay tu opción, es tu opción, en todos los cines hay por lo menos una o dos salas que pasan la película subtitulada. Pero en Alemania no, güey. En Alemania no dale verga. No, no, no. O sea, aquí no la subtitulan porque pues está en alemán, güey. ¿Verdad? O sea, no hay necesidad. Y aparte, güey, a los güeyes, o sea, no les gusta ir a ver las películas en inglés y no les gusta verlas ni en francés. Les gustan las películas traducidas al alemán. Y no los culpo. O sea, a mí no me gustan. A mí no me gustan, inclusive en español, me gusta verlas en el idioma original, güey. ¿Verdad? Sí. Pero hay películas muy buenas que fueron mejores en español que en el idioma original. Y una de ellas, pues, es Shrek, ¿verdad? O sea, Shrek es una obra maestra en español latinoamericano. Y justamente eso estaba hablando con unos amigos de ahí de la escuela donde yo estoy, güey. Porque les dije, voy a ir a Vassel a ver la película de Deadpool. Y me dijeron, ¿por qué vas dos horas de tren, güey, para ir a ver una película? Digo, güey, es que no está en inglés. Y me dice, ¿a poco tú no las ves dobladas? Le digo, no, güey. Y me di cuenta que mucha gente en Latinoamérica las ve dobladas al español de México, güey. Sí. ¿Sabes cómo las ven dobladas al español de México? Y me dijeron, güey, pero si el doblaje mexicano es una chulada, me decían. Me decía un güey que se llama Roger, que va a estar viendo este video. Dijo, güey, la de Shrek es una mamada, güey. O sea, esa película es lo mejor en el español. En inglés vale verga, me dijo. Pero en español mexicano está perrota esa película. Y dije, no mames, sí es cierto. Uno nunca, nunca admira eso de cuando hacen los doblajes. Yo siento que no es que no lo valore uno, güey. Porque, por ejemplo, para mí es muy distinto, güey, ver una película doblada si es de animación a si es live action, güey. Si es una película de animación, normalmente sí las veo dobladas, güey. Normalmente, güey. Porque para mí no afecta tanto, güey, el doblaje, pues, en una animación. La experiencia no cambia nada, pues, güey. Pues es una animación, güey. Pero en una película de live action, para mí sí hace mucha diferencia. Por ejemplo, ahora que fui a ver Deadpool, güey, yo la vi subtitulada al español, güey, pero en su idioma original. Dale spoilers. Y está muy chingona la pinche película. Sin spoilers, raza, sin spoilers. Está muy chingona la película. A mí me gustó mucho, raza, de hecho, si me permite hacer una valoración de la película, se los recomiendo. Para mí fue un 8 de 10, sin spoilers. Todo se me figura que está bien acomodado. Solamente por ahí siento que medio me chafeo un poco. Le he platicado al mano hace rato el tema de la historia. Siento que está un poco medio forzadona, pero de ahí en fuera está muy bueno. Si eres un fan de Marvel, hardcore, que te gusta Marvel desde hace años, y que ves las películas y ves los cómics y todo, te va a ultramamar la película. O sea, está muy perra, muy perra. Todo está muy bien acomodado. Los cameos que tiene están muy bien acomodados. Los chistes que tiene están muy bien acomodados. Pero como película en general sí me falla un poco, sí me queda de ver un poco. Me decía el mano hace rato que lo tenga con él que, por ejemplo, si la compramos con No Way Home, No Way Home sí queda un escaloncito arriba. Sí, sí. Ahí sí fueron cameos que dices, a la verga, ya todo el mundo vio No Way Home. Yo creo que no hay pedo si platicamos de eso, ¿verdad? Pero esos cameos son una chulada, güey. O sea, son cameos que dices, güey, esto es fanservice de verdad, perro, que le dieron ganas. Pero déjate cuento, güey. Sí, sí, sí. Llegué a Basel, güey, y si Alemania es el primer mundo, Suiza es top, güey. O sea, está perrote, Suiza, la neta. Otro planeta. Y nos fuimos caminando, mi novia y yo, al cine, güey. Cine, dije, pues va a estar el pinche el cine normal, güey. ¿Verdad? El Cinépolis, que lo extraño, güey. No sabes cuánto, güey. Pues no, era un cine más modesto, pero lo más sacado de pedo, güey. Es que vimos la película, güey. Éramos como unas diez personas en una sala grandecilla, güey. Güey, acaba la película y hay un cabrón dos asientos atrás de nosotros encuerado, güey. ¡A la verga! Desnudo. ¿No es eso, amor? Desnudo, güey. Y dije... ¿Hace cuenta que estamos... Agarramos las cosas, voltea a Alejandra para arriba y me hace así. Y volteo, estoy acá yo agarrando los nachos, la cajita de los nachos. Volto y digo... ¿Qué? O sea, el vato se dio cuenta que lo dije por él, güey. No me entendió. Dije... ¿Qué pedo, cabrón? Encuerado, güey. O sea, ¿qué estaba haciendo? En bolas, literal. En bolas, literal. Encuerado, güey. Encuerado, güey. Era un güey como de unos 47 años, 50 años, güey. Nos quedamos... ¡Qué verga, güey! ¡Qué pedo con este pedo, güey! Y es que... Pero... Sí, sí. ¿Qué? No, no, dime, dime, dime. Y es que, güey, hay una cosa bien cabrona acá, güey, que yo me estoy empezando a enterar. Mucha gente me ha platicado de esto. Hay una tendencia bien cabrona, güey, acá en este lado del mundo, en Alemania y Suiza, a desnudarse, güey. No mames. Sí, güey. Sí, güey. Está bien raro eso. ¡Es rarísimo! Está rarísimo eso que la gente puede decir... Tú ves gente en la calle, que no son por dioseros ni nada, sin zapatos caminando, güey. Sin playera y sin zapatos, a lo mejor con short. Sí. Un short, ¿verdad? Y dices, a la verga, güey, pues qué pedo con este güey. Sí, pero como muy playistas, güey. Y no, en realidad no andan en una playa. No, aquí no hay ninguna puta playa, güey. El otro día, Ale y yo salimos de la escuela y vivimos en una zona donde hay un lago muy grande que se llama el Bódense. El lago, y es el lago, el segundo lago más grande de toda Europa. Entonces, está muy grande, parece un océano, güey. Y haz de cuenta que siempre hay un viejillo, güey. Siempre hay un pinche viejillo, güey. Que nada cabronzote. Y haz de cuenta que un día, güey, me dice, Ale, oye, hoy no he visto a mi abuelito. Y empezamos a buscarlo, güey. ¿Dónde está el abuelito? Cuando lo encontramos, el vato en pelotas con un chilote, güey. En pelotas, güey. Así de que le dije, no mames, ese es ese güey. Y dice, a ver, no mames, está encuerado. O sea, la gente se encuera, güey. Está bien raro, güey. Pero ¿por qué, güey? Ya es hora de que se vaya subiendo al tren, mi hijo, ya. No, no, pues no mames. Ya subas al tren. Los lonches acá, güey. Enseñar el lonche. Es el choque cultural, güey. Sí, que conozcan el habanero. No sé si me sorprende más que allá se encueren, güey. O que vendan nachos en Suiza, güey. Eso es lo que se me dice. Güey, me sorprendió porque inclusive los venden. Los nachos, güey. Así, el totopo. Un queso. Y decía, salsa picante. Y dije, ah, vas a ver de la verga, güey. No, está buena, güey. Sí. Está buena. Era como una... Como la ciracha, la que sacaron hace poquito. Una ciracha con, creo que Valentín o Tabasco. Algo así, güey. Está buena, güey. Pasa. Sí pasa. O sea, no es comida. Pero sí definitivamente extraña al buen tío Cinépolis, ¿verdad? Güey. Para mí Cinépolis... Patrocina. Patrocina a no Cinépolis. Eres la capital del cine, güey. Eres la capital del cine, güey. Inunden la caja de comentarios con spam para Cinépolis. Para spam para Cinépolis. Sí, ayúdenos. Amigos, díganme ustedes si... Pues, ¿cómo van al cine, verdad? Si les gusta ir a austeros o les gusta ir a... Encuherados. Encuherados, ¿verdad? O les gusta ir así, más o menillos. Oye, no, es que fuera de pedos la experiencia del cine aquí en México es muy bonita, güey. Está padre al Chile. O sea, yo ahora que... Bueno, ya tiene rato yo, para los que no sepan, manda yo a mí me tocó vivir allá en las Europas, igual que el Manu un ratillo. Ya hace rato, ya hace 10 años. Y sí me acuerdo que fui al cine allá máximo dos o tres veces, güey, precisamente porque el cine ya se me hacía una porquería, güey. Las salas están chiquitísimas, güey. No hay combos de palomitas, güey. O sea, no sé si ahorita ya haya cambiado, güey, pero no hay como estas grandes cadenas así de cine, güey, como las hay aquí en México. No. Donde te armas que el combo Dorito Nacho y la chingada, güey. Que tu pinche palomita, tu pinche portapalomitas con forma de pinche nepe, güey, de Doom, güey. Y la chingada, güey. O sea, allá no hay eso. Bueno, por lo menos cuando yo fui no había nada de eso, eran salas chiquitas, güey. Sí. Para, pues, si acaso unas pinches, no sé, unas 30, 40 personas máximo que habían en una sala, güey. Unas pantallitas así, pues, chicas, güey. Y las palomitas te las daban de que en bolsita de cartón, güey. Así, literal, güey. Así ese pedo, güey. Y la pinche de las bebidas era de un solo tamaño las bebidas y se chingó, güey. O sea, no había un nivel de personalización tan chido como lo hay aquí en México, la neta. O sea, tú vas al cine y está el combo cuates, está el combo amigos, está el pinche combo con anchos, güey. ¿Sabes qué hicimos, güey? Sí. Yo iba a decir eso. Ale, güey, compró unos takis fuego, porque los takis fuego los venden en todos lados, güey. Compró unos cacahuates, según esto, mexicanos, güey. O sea, eran como unos, tipo, sí, ahí con un polvo, güey, hediondo, güey. Pedimos las palomitas grandes y le vas, así como la película Sky Movie, cuando saca la pinche morra el pollo frito, güey. Y se le empiezan a cobrar ahí. Lo abre, güey, le echa los takis, le echa quién sabe qué mamadas, güey. Tuvimos la experiencia casi sin Épolis, güey. Casi sin Épolis. Y con un pinche, güey, no sé, pajeándose atrás de mí, güey. Eso es lo único, es lo que te voy a decir, o sea, buena experiencia, nomás lo único mal es que de repente empiezas a sentir acá húmeda la espalda, güey. Sí, güey. Y dijiste, ah, caray, ah, caray, una gotera. Una gotera. Le sacan la triple al Deadpool y me cae acá y yo, ah, chinga, no era 4DX esta mamada. No era 4DX, güey, no, güey. Oye, güey, se hizo caro en el meme de que a mí me gusta ver películas encueradas y al que no le guste se puede salir del cine. Se puede salir del cine. Oye, güey, pero y luego, o sea, tú reaccionas y dices como, qué verga. Y llega alguien a decirle como pinche degenerado, sálgase, o el güey se empieza a vestir, o no traía ni ropa, o sea, entró así desnudo. No, sí, sí lo traía, porque cuando sale el güey, porque pues uno sale del cine. Ah, y otra cosa bien interesante, güey, de acá del cine, de acá. No, nos dijo el güey de la entrada, nos dijo, oigan, es la sala 6, ¿verdad? Dijo, y el baño está a la derecha. Y dijo, para que entren al baño, porque se cierra la sala y ya no se abre hasta que se acaba la película. Te encierran adentro. Sí, güey, te encierran. Encerrado con un güey encuerado, güey. Con un degenerado, güey. Te encierran, güey, literal, te encierran. ¿Qué cojo se dirán cine en su isa? A lo mejor ese pinche cine, güey, no sé qué pedo, pero si el güey nos dijo, pasen al baño antes. A lo mejor ese cine en todas las salas hay un degenerado, güey. Y en todas las salas te encierran con un degenerado. Yo creo que es el degenerado. A veces para evitar que alguien se meta, güey. A veces para evitar que la gente se meta. Pues no pudieron evitar que entrara un pinche degenerado, güey. Oye, pero luego, o sea, te digo, el güey se levanta y se empieza a vestir cuando... Sí, se vistió. Sí. Ah, ching. Así muy quitado la pena. Nosotros lo cachamos cuando ya se estaba subiendo. Ay, disculpen, perdón. Se estaba subiendo ya como un calzón, güey. Pero pues eso dice como que el vato estaba muy a gusto, estaba todo oscuro. El vato que dijo, pues estoy en mi casa porque sí, los asientos estaban así como de sillón, ¿verdad? Yo creo que el vato agarró. Como acá, como en el VIP. Sí, como en el VIP. ¿Has de cuenta? Se agarró, yo creo que se quitó la playera. Primero un zapato. A ver, he dicho, me voy a quitar los zapatos. A ver qué pasa. Se quitan los zapatos. Las calcetas. La calceta. La playera. Ah, pues es que ya cuando empiezas a... Me voy a pajear. Es que te voy a decir que ya cuando empiezas y te quitas un zapato, ya sientes la brisita en el calcetín y dices, ah, muy a gusto. Y wey, ya te quitas el pantalón y se te abriste el huevo y, ah, muy a gusto, wey. Ya, ya con le ando cuando tienes el pito en la mano y la gente en frente de ti, pues ya, es inevitable. Una cosa lleva a la otra. Ya chico a su madre. Sí, ya, una cosa lleva a la otra. Oye, no, chingue, wey. Tanto pinche recorrido para ir a pajearse en cine. Bueno, usted no, digo, para que lo se pajearan en el cine junto ahí con usted. Exactamente, a mi lado. Oye, wey, y te iba a hablar de una cosa de Europa, wey. Ahorita está súper, súper cabrón el mame de una morra que dice ser la mexicana nacida en Europa. ¿Sí has escuchado de eso? Ah, sí, wey. Sí, sí lo vi, wey. A ver si el Ray nos puede poner aquí un banercito con la foto de la morra, ¿verdad? Ahí lo busco. O algún ahí, algún mame. Pero, wey, está bien pinche... No sé si te has enterado de todo lo que le han descubierto a esa morra. No, no, pues sé que le han tirado un chingo de mierda, wey. De hate. O sea, le han tirado mucho hate, wey. Pero, o sea, realmente la morra se hizo viral por un pinche video en el que dice una pinche mamadota, ¿no, wey? Sí. Este, nomás que no me acuerdo qué, wey. Es que mira, haz de cuenta que la morra... Ahí va. Mexicana nacida en Europa. Luego, luego me salió, wey. Qué pedo. Es esa morrita, esa morrita. Valentina, wey. Esta morra, wey, déjate digo, wey. Hizo un video de TikTok, wey, diciendo que ella, wey, era una morra súper privilegiada y que no es lo mismo una morra que acaba de nacer en Europa, mexicana nacida en Europa, que una mexicana nacida en México, wey. ¿Verdad? La morra hablando fresa, wey, queriendo saber mamona y la chingada, wey. Y pues las redes no perdonan, wey. Aquí, en este mundo de las redes, wey, tú cometes un error. Lo sabremos. Excepto nosotros, porque nosotros nos vale verga. ¿Verdad? Pero la gente... Nosotros, estoy seguro, estamos... Nosotros estamos logrando formar un bien muy preciado en el internet. Estamos casi llegando a la infunabilidad, wey. Casi, casi, wey. Nosotros somos infunables, wey. Pues es que cuando... Ya se cuenta que la morra ya hizo este video. Se hizo súper viral el video, wey. Y a la morra le empieza a caer el hate de que no mames, wey. Qué pedo con tu clasismo, con tu racismo. ¿Verdad? Y la chingada, pinche cara de nopal. Y le empiezan a tundir, cabrón, wey. A tundir, cabrón. Y dices, culeros, ¿verdad? Pues qué culeros. Porque, a final de cuentas, la morra, pues... Puede ser un personaje, wey. A final de cuentas. Pero, wey, se empezaron a descubrir un chingo de cosas de esta vieja, wey. Porque se hace cuenta que, no sé cómo, wey, pero un vato se dio cuenta que esa morra, wey, salió en un video de Franco Escamilla cuando vino a Ámsterdam. Digo, cuando vino a Múnich. El vato, wey, vino a Múnich. ¿Y en el público? Sí, en el público. Creo que fue el año pasado. El vato vino a Múnich a dar una presentación. Y le toca a esa morra agarrar el micrófono y le dice, ¿cómo te llamas? Y la morra le dice, no, creo que se llama Carla, wey. Carla. Y después le dice, ¿y qué haces aquí? Y, no, pues mi papá es nacido en Europa, es húngaro, mi mamá mexicana. Y ya empieza su mame, ¿verdad? Y se hizo viral por eso. Ajá, empezó de mamadora, wey. Se empieza a hacer viral por ese pedo, wey. ¿Verdad? Y la gente empieza a buscarla más y más. Y no encuentran su nombre, wey. No encuentran quién es, wey, la verga. Resulta que la morra, wey, en realidad es una actriz de películas para adultos. No de películas, es más, de videos, wey. Nada más. De videos, por... Así, literal. De videos, no, por, wey. Así es, wey. Y le encuentran un video, wey, que puedo decir yo, wey, porque mi morra ya lo sabe, que... Que vi unos fragmentos. Todo esto para que usted, mi querido televidente, el día de hoy sepa de lo que se trata y no lo vea. Donde la morra está con dos franceses, wey. Y ya, wey. Como, pues, por todos lados, wey. No dejaron nada ahí al... Ahí al aire, wey. La morra se la echan y todo el pedo. Entonces, sacan eso, wey, de que la morra era esta persona, wey, que estaba en ese video. Y la morra hace otro video, wey. Diciendo que ella, en realidad, es parte de un... O sea, se mete con cosas bien cabronas y que la morra es una... Pinche trama súper enredada. Sí, wey, y que la morra es una sobreviviente. Pues, wey, el pinche vato de la productora, wey, de que sacó ese video... La disminente. Saca un video de la morra, wey, donde la está grabando y le pregunta. Le dice, ¿estás aquí por tu voluntad? Sí, estoy aquí. ¿Tienes un pimp? No. Le sacaron su video del sillón donde hace la audición, literal. Ese, wey, ese pinche video típico donde hace la audición y el video donde le pagan, wey. Así que la morra está contando el fajo de billetes. Ahí está, muchas gracias y la chingada. Entonces, el vato dice, el vato puso en sus redes que, pues, esta morra, wey, en realidad nunca fue parte de ningún tráfico, wey, que la morra hizo el casting y la aceptaron y se le echaron los franceses, wey. ¿Tú crees que ese tipo de productores no se van a proteger precisamente filmando todo ese tipo de cosas, wey? Firma un contrato, wey. Para que no vayan a salir morras, para que no vayan a salir morras como esta de decir, no, me obligaron y la chingada, no, no, pues, que ya, ya, chingó a su madre su breve carrera de influencer. Pues ahí sigue, wey, sigue dando patadas de hogar porque también habla mucho de otras mamadas que, que en realidad el que le explotó era su papá, wey, pero descubrieron que su papá, el que dice que es húngaro, no es su papá, wey. Es su padrastro, es su padrastro y salieron morrillas amigas de ella, porque la morra vivía en un pinche pueblo, wey, estaba en una pinche primaria normal, común y corriente, wey, y dicen las morrillas, no. ¿De Europa o de México? No, de México, de México. Dicen las morrillas, no, en realidad ella no tiene papá y esa morra cuando estaba con nosotros inventaba historias bien cabronas, de que la morra se agarraba diciendo, no, que yo soy este pedo y mi mamá hace esto y que yo ya me fui a viajar a Hawái. Y yo, sí, chingó de mamás, wey, chingó de mamás. Entonces la morra está loquita, wey. Una pinche mermotas. Sí, wey, mermotas. Ni pedo, no, la gente que es así no acaba bien, hijo. Porque inventar tanta mamá. Una cosa es decirle mentirillas a los compas. Yo tengo un compa que es mentirosote, eh. Pero una cosa es decirle mentirillas a los compas y otra cosa es que inventarse unos pinches trips cabrones, wey, porque no mames. Ya, ¿pa' qué chingando? Pues, por ejemplo, si ella sabe perfectamente, wey, que está grabada, no creo que no supiera, que está grabada, que le preguntaron, que, o sea, que tiene un video donde se le pregunta si está de acuerdo en salir en esto. O sea, si ella sabe, ¿pa' qué chingas de qué le sirve decir la mamá esa de que la obligaron, wey, que es víctima de t***a? O sea, si ella sabe perfectamente que hay pruebas de que no. Es que yo creo que ella no creyó que fuera a escalar tanto, wey. Tanto. Ese es el pedo del internet, me dijo, que ahorita ya cualquier cosa parece que no y ¡fum! Es que la viralidad siempre se basa en que interactúen con tu cuenta, wey. Es como yo, fíjate, mi banda bailes va. Yo la primera vez en la vida en la que fui relevante en el internet no fue en esta madre. No fue en Malvejado. ¿Cuándo fue, wey? La primera vez que fui relevante en el internet fue un tuit, wey, mío, que se hizo viral hace como dos años, wey. Pero viralzote, man, viralzote, así estamos hablando de pinche, o sea, para ti que es viral en Twitter, wey. Un pinche tuit, fíjate, un tuit con más de 100 mil likes, ya está muy viral, ¿te acuerdas? Más de 100 mil likes, bueno, pues el mío tuvo 114 mil likes, wey. O sea, yo no lo podía creer, wey, yo decía que ya soy un twitstar, ya, ya la armé en la vida. Aquí que el Ray ponga tus redes en postproducción para que vayan y te sigan. A ver quién lo encuentra, a ver quién lo encuentra, el pinche tuit. Este, pero, wey, aquí lo ponen en los comentarios, wey. Lo pinche, lo postié, wey, el pinche tuit, sí subió viralzote, dije, ya la armé, wey, y tuiteé más mamás como que relacionadas con ese tuit a ver si pegaban dos likes, wey. Y yo, allí fue cuando dije, no, no sé, wey, era un pinche tuit, y eso es lo peor, wey, era un tuit bien pendejo, wey, donde agarré una pinche imagen de una rata canguro, wey, australiana, wey, y le puse, wey, descubrieron, este, puse, o sea, la nota era así como de que una nota científica que decía como de que volvieron a redescubrir a la rata canguro que se creía extinta, y yo puse así como de que, que viva la rata canguro, y, wey, se hizo ultra viral el bototeo. Ultra viral, sí. Que viva, wey, que viva la rata canguro. No, yo no sé por qué, verga, o sea, si era un tuit bien pendejo, pero pues se hizo viral. A ver si la rata canguro está bonita, wey. Ajá. No, está bien bonita, wey, pero en realidad no estaba en peligro de extinción, wey, eso era una mamada. O algo, o no me acuerdo exactamente cuál era el pedo, wey, pero estaba, esa es la rata canguro, está re bonita. No, no está re bonita. Este, no, sí, wey. Póngala, póngala, que la ve la rata. Que sabe que... Ahí está. Ahí está, wey, la pinche ratita. La rata canguro. Dipodomis. Dipodomis. No, wey, pues sí, yo también le daría like a algo así con ese animalito tan hermoso. Tan hermoso. La rata canguro. Sí, no, está cabrón, es que te digo que ahorita no sabe uno qué le va a hacer backfire en el internet, wey, ahorita te digo que nosotros estamos cosechando el fruto de la infunabilidad, wey, ojalá ya logremos ser infunables, como, por ejemplo, ahorita otro tema, wey, si has visto todas las santas mamadas que se ha aventado el pinche Adrián Marcelo en la casa de los famosos. No, sí, wey, ese wey anda destapado. Ese wey es un crack, wey, ese wey es un crack, wey, está desatado más que nunca, o sea, wey, de plano ya salió una de las pinches, las otras viejas a decirle, wey, tus pinches chistes ya rozan en el mal gusto, y el vato le respondió con una madre así como, eh, que wey, tú eres de mal gusto, wey, o sea, como, sí, sí, wey, o sea, has pasado de verga, wey, se pasa de verga, ese compito, wey. Tus chistes rozan en el mal gusto, tú eres el mal gusto, wey. Tú eres el de mal, tú eres el mal gusto, wey, la madre así le dijo. No, no, wey, no, no has visto el que se aventó de, wey, eso sí estuvo cabrón, wey, lo de la pinche caca glaseada, wey, no te supiste eso. No, a ver, cuéntala, cuéntala así para que, cuéntala para hacer un reel de esto, wey. Bueno, pues resulta que el Adrián Marcelo, wey, pues anda, este, intentando ganar el reality show de la Casa de los Famosos, que es el reality con el que Televisa revivió, wey, en este mundo, wey. O sea, la neta, les pegó más ching, wey, ni pa' qué. En la primera edición les pegó más chingos y ahorita yo creo que les va a pegar más cabrón con Adrián Marcelo. Sí. Entonces, este, el regio favorito de todos, wey, pues anda ahí, wey, haciendo de las suyas y contando chistes, wey, y en una está sentado, wey, y le empieza así a la raza, bien sacado de la pena, wey. No, pues, banda, a mí la neta, este, yo me excito con el olor de mi propia caca, wey. Así. ¡A la verga, wey! Yo me excito con el olor de mi propia caca, wey. Y luego les dice, y todos, pues, se sacan de peda así de que pinche marrano, y luego les dice, no me pasa con la caca de los demás, solo con la mía. Y luego dice el wey. Y por eso, como me excita el olor de mi caca, no todas las cacas que saco, dice, algunas. No, no, wey, no. Pero cuando me excita lo suficiente, procedo a hacer lo que yo llamo glasear la caca, wey. No, mami. Y obviamente yo escuché ese pedo y dije, inmediatamente, y me hizo click mi mente estúpida y de la verga, wey. Y dije, pues, ¿a qué se refiere, wey? No creo que haya necesidad de que lo aclare, wey. Pues no, wey. Hubo unas morras ahí que no entendieron qué pedo, y el wey tuvo que proceder a decir a qué se refiere con glasear la caca, wey. ¡A la verga! Supongo que tú ya sabes a qué se refiere con glasear la caca, wey. Pónganos aquí abajo si ustedes saben a lo que se refiere. ¿A qué se saben a lo que se refiere, wey? Si les excita el olor de su caca. O sea, así ya. Por eso te digo que este compita es infunable ya, wey. Sí, es infunable. Es antifuna. O sea, ese wey no puede ser funado, ya no puede ser cancelado, wey. O sea, se está aventando esos chistes en televisión abierta, carnal. En televisión abierta, wey. O sea, está cabrón mi compita, wey. Es un héroe, es un héroe. Es un héroe, es un héroe. Es un héroe, en realidad. ¿No fue el que invitó a su podcast a Carla Panini, wey? ¿O tiene un podcast con él? No, él tiene un podcast, pues sí, con, o sea, ellos son de hecho... Ah, chingán. Pero yo no he visto que invite a Carla Panini. No sé. Sí, mira. Yo lo vi. ¿En Hermanos de Leche? Hermanos de Leche es un podcast donde está él y la mole. En un porro. Se llama Un Porro con Adelio Marcelo. Pero yo nunca vi que fuera con él. La neta nunca vi que fuera con él. Porque Hermanos de Leche somos... Es como nosotros, no más que nosotros somos tú. Lo comparo como esos weyes son Drake y yo, si tú y yo somos Drew y Jerry. Ándale. Drew y Jerry, muy buena. ¿Te acuerdas ese episodio, wey? Sí, sí, wey. De Drake y Jerry. Muy buena. Tú y yo somos el Drew y el Jerry, wey. Oye, wey, y te voy a decir otra mamada, wey. Ya están los Juegos Olímpicos. A ver, lo vas a poner. Ahí está, wey. Ah, pero eso era en la tele, ¿no? ¿O no? No sé, wey. Yo los vi en varios reels y dije, no. Malinfluencers, dice atrás. Malinfluencers. No, ese es el podcast de Carla Panini. Ah, más bien ella invitó a este wey. Sí, pero... Ahí les pongo el dato. Ya ves que Carla Panini es el ser más odiado de México. Del universo. Es la mujer más odiada de México. Y el hombre más odiado de México es Cristiano Dal, wey. Oye, pero ¿por qué Carla Panini? Yo nunca he entendido ese mame, mijo. Explíquemelo. Carla Panini. Parla Canini. ¿Por qué Parla Canini es tan odiado? Hay un ser, esto también va a ser buen clip. Hay un ser despreciable mexicano que podemos llamar el ser más odiado de México. Y es la historia de Carla Panini, wey. Una exconductora, se podría decir, ¿verdad? De entretenimiento. Que hacía un programa que se llamaba Las Lavanderas, wey. Con una amiga de ella. Ah, ok, ok. En Las Lavanderas, wey, ella salía como una lavandera. Sin hacer, este, sin hacerlo despectivo. Con otra chica que actuaba como una lavandera, ¿verdad? Y se aventaban sus sketchs, se aventaban chistes y la chingada. Y, pues, a la gente le gustaba ese pedo. A mí, en lo personal, yo estaba muy morro. Creo que cuando salió y no me gustaba, wey. Pero mucha gente le gustaba ver ese pedo. Pues, esa madre es vieja, wey. Las Lavanderas es vieja. Es vieja. Estamos hablando como del 2005, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí debe estar 2005, 2008. Por ahí ese pedo, wey. Total, esta Carla Panini, wey. No, a la compañera. Por ejemplo, de ahí de esa foto, ¿cuál es Carla Panini, wey? La que trae los pelos güeros. La que trae los pelos güeros. Ese, ok. Esa es la cara. Son pelucas. Esa es Parla Canini, ok. Ajá. Mira, una trae la playera de Chivas y la otra trae la playera de Los Rayados, wey. De Monterrey. O sea, sí, de Monterrey. A veces su nombre se te aparece, wey. Y ya no digas nada, wey. Total, wey. Esta morra, wey. La pinche Carla Panini, wey. Empieza, wey, a salir con el esposo de esta otra vieja, wey. De su compañera. Que era su amiga. Que era su amiga tipo tú y yo, wey. Que era su amiga tipo, o sea, bien, wey. Su amiga bien, wey. Empieza a salir con el esposo de él. Deja tú. A esta otra, a la amiga, le da cáncer, wey. Entonces, es un pedote, wey. Porque el vato, wey, empieza a salir con Carla Panini. Cuando Carla Panini, cuando la amiga de Carla Panini tenía cáncer, wey. Todo el pedo. Y se armó un pedote, wey. Que todo el mundo se enteró. Y pues, es el ser más obvio de México. Porque le bajó a una mujer, wey, con cáncer terminal. Que falleció de cáncer, wey. Ya falleció. O sea, le bajó el esposo y se casó con él, wey. Y ahorita es su esposo. Ahorita es su esposo, wey. Sí. Ahorita es su esposo. De hecho, si me permiten ahí agregar, wey, al chisme. El pedo estuvo. Bueno, yo me lo sé en contra de mi voluntad, wey. Pero el pedo es que ahí, según esto, andaban quedando antes de terminar la relación. El esposo, antes de terminar la relación formalmente, estaba ya con Carla Panini. Y Carla Panini le mandaba mensajes que decía, pégale, trátala mal. ¡Hala, bien, bien, bien! Sí, wey. Que le gustaba que la tratara mal enfrente de ella y cosas así bien densas, wey. Incluso se involucran hasta pedos paranormales, wey. Porque supuestamente, dice la leyenda, wey. Carla Panini acudió a un brujo, a un chamán. A que le hiciera el cáncer, el embrujo a la amiga, wey. Para quedarse con la amiga. A la verga. Entonces, detrás de la historia de Carla Panini hay un dato muy perturbador, wey. Mira, yo ni puta idea. O sea, ¿tiene que ver algo con los pinches álbumes Panini, wey? De casualidad. Esos weyes están bien perros, wey. Oye, wey. No, pero sí está. Yo pensaba que tenía algo que ver con eso, wey. No, no tiene que ver. Y hablando de eso, me recuerda mucho a una serie que está en Netflix que se llama, creo que, el mejor vecino del mundo. O el mejor vecino, wey. No sé si la han visto. No, wey. No. Son casos reales, wey. De gente real. Que han tenido experiencias bien malas con sus vecinos, wey. Y hay un caso, el último que salió ahí. Malos vecinos, pero de a de veras. O sea, no un vecino que te tira la basura. O sea, un vecino acá que te mata al perro y la chingada. No, deja tú. Hay otros que están bien cabrones, wey. Te voy a platicar de uno para que cotorremos de eso, ¿sale? Haz de cuenta que el último episodio que salió de ese pedo, wey. Habla de un vecino. No, esa no es. No, esa es de verdad. No, esa es una movie. Es una movie. Es una movie de Tom Hanks. No, ahí disculpen, ahí disculpen, raza. Producción, producción. Producción, producción. Haz de cuenta, wey, que habla de dos amigas, wey. Mujeres. Dos amigas, mujeres, wey. Ah, la chingada, salió una. Ah, chingado. Feliz cumpleaños, mano. Es que mira, cuando sacas esto, salen corazoncitos. Pero, ¿cómo activaste esa mamada, wey? No, no, yo no activé nada, wey. ¿Cómo saber si ya está señor? No sé qué le piqué, mi hijo. ¿Será esa mano? No, wey. ¿Cómo se llama, wey? Algo de vecino, wey. ¿Sí es en Netflix? Sí, es en Netflix. Ahí la vi. Déjate cuánto es el caso, wey. Las morras eran amigas, wey. ¿Verdad? Y una de ellas, wey, tenía un hijo con autismo. Entonces, así como eran amigas, tú sabes que, por ejemplo, si yo tuviera un hijo ahorita, tú serías su tío, wey. ¿Verdad? Tú serías el tío Carlos, wey. El tío que le gusta ver pornografía extrema. Pero, wey, está bien pinche creepy este caso, wey. Porque una de ellas tenía un hijo con autismo y la otra, wey, le ayudaba a cuidarlo, wey. Diariamente lo cuidaba, lo cuidaba y lo cuidaba, wey. Y porque esta otra mujer tenía que salir a trabajar y cosas así, wey. Total, wey, para no hacerte la larga, wey. La mujer que tenía el hijo con autismo, wey, empezó a enfermarse. Empezó a tener muchas enfermedades, wey. Se empezaba a sentir cansada, wey. Se empezaba a sentir mal, wey, la chingada. Y así duró durante años y los médicos no sabían en realidad qué le pasaba, wey. Le daban medicamento, no se curaba, de la nada se ponía mejor y de la nada peor, wey, la chingada, wey. Total, wey, no te lo voy a hacer larga, wey. La señora se muere, wey. La señora fallece y deja a su hijo como heredero de la casa que tenía, wey. Y del dinero que tenía de la pensión y todo el pedo, wey. Le dejó una lanita al hijo, wey. Entonces, por la cercanía que tuvo el hijo, wey, con autismo, con la vecina que era su amiga, pues decide llevárselo. Dice, yo me hago cargo de él, yo lo cuido y la chingada. Se lo lleva, wey, ¿verdad? Se lleva el morrito, wey. Y la morra, wey, pues le empieza a sacar el dinero, wey. La casa ya era de ella, wey. Aunque estaba a nombre del morrito, wey. Pues el niño tenía autismo, en realidad no podía, pues ahí como abogar, wey. Y todo el pedo. Total, wey, cuando la policía empieza a investigar todo este pedo, wey. Empiezan a investigarlo, wey. Porque al niño en la escuela le notan datos de ab... ¿Verdad? Sí, mon. Y vieron que estaba adelgazando mucho y todo el pedo. La policía entra a ver qué pedo, ¿verdad? Quién lo estaba cuidando y todo. Y se dan cuenta que la señora no le daba de comer, wey. Y que lo tenían cerrado en un cuarto, wey. La vecina, que era la amiga. A ver, wey. Y se dieron cuenta ya al momento de investigar, wey. Por las búsquedas de la computadora de la ruca y todo, wey. Que la morra envenenó todos esos años a su amiga, wey. Para que se muriera, wey. Poco a poco. Poco a poco, wey. ¿Para qué? Para quedarse con la casa, para quedarse con la pensión y todo, wey. Y el niño era nada más como una pantalla de que era una buena amiga. Una pantalla. Sí, wey. Y así se la llevó, wey. Años. Años drogándola y dejándola jodida, wey. Para que la morra se quedara con todo. Sí, para que un día tronara y que... No, de causa natural y yo me quedo con todo porque la estuve cuidando y la chingada. Exacto, wey. Vayan a verlo. Los peores compañeros de casa del mundo, se llama en español. Muy buena, wey. Muy buena. Mira, la voy a ver, cabrón. Es que sí, la raza es bien mierdota, wey. Sí, wey. Ni pa' qué. Ni pa' qué, cabrón. Oye, y yo te quería ahorita tocar otro tema bien de actualidad, mi Manu. Ahorita se me estaba pasando, pero hay que tocarlo, wey. Este... Pues agarraron al Mayo Zambada, wey. ¡Oh, wey! No, no, no puedes decir eso, wey. Menos tú que estás allá. Wey, no, pues ya lo agarraron. Pues ya, qué chingados. Lo agarraron, pero mira. Lo que yo quiero hablar, vamos a dejar de lado todo el tema... De los malotes. De los malotes. Vamos a centrarnos en el estricto hecho de que aprendieron a Ismael el Mayo Zambada, wey. El amigo de Paco Están. El amigo de Paco Están, wey. Este, wey, bueno. Ese, wey, es uno de los pocos, este, capos, wey, que estuvo muy cerca de escribir en su biografía que iba a morir de causas naturales sin nunca haber pisado una prisión, wey. El vato ya tiene 76 años, wey. Ah, ya está claro. Y aquí, a lo que va el tema es que él, pues a diferencia, por ejemplo, del Chapo Guzmán, que era más mediático, wey, había más leyendas alrededor de él. Ya ves que decían que el Chapo que llegaba a los restaurantes y que pagaba las cuentas de todos, que llegó aquí a Durango, el grande. Que llegó aquí a Durango, para los que no sepan raza, hay una anécdota de que aquí el Chapo en un restaurante muy famoso que había aquí en Durango en aquellos años llamaba El Grande. Pues supuestamente que la raza que estaba ahí dice, cuentan las leyendas, que el compa llegó, que echen todos los celulares en esta bolsa, se sentó, pidió sus sustiones, su corte, y que se fue y que todas las cuentas del lugar están pagadas. Y toda la raza. Jasmine. Es una leyenda. Pues obviamente, entonces, lo que te digo, Manu, es que este personaje era mucho menos mediático y mucho más guardado que el Chapo Guzmán. De hecho, por lo mismo, realmente no existían fotos de él más que unas que el de una entrevista que le hizo un periodista muy famoso en México que se llama Julio Scherer para la revista Proceso. Y ahí permitió que le tomaran unas fotos, wey. Lo entrevistó y todo el tema hace más de 10 años, wey. Eran las únicas fotos que existían de él relativamente recientes, wey. Pues ya salieron las fotos nuevas de ahora que lo aprendieron en Estados Unidos, wey. Y es un viejito, wey, pero sí es él, wey. O sea, se nota el envejecimiento entre las fotos estas de Julio Scherer a las fotos actuales que le tomaron ya en Estados Unidos, wey. De hecho, pues no sé si puedas poner la foto por ahí, mi rey. Ahí está. Este, ya está ahí en toda la internet. Este, pero ahí te va lo que yo te quiero discutir contigo, man. A este compa lo agarran, wey. Y no sé si más o menos sepas cómo estuvo el pedo. A ver, cuéntalo, cuéntalo, porque la neta no sé. No, 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 no sé. Pues haz de cuenta, wey, que supuestamente salió en una avioneta de Hermosillo Sonora y aterrizó en un aeropuerto privado en Texas. Bueno, es que el rollo es que hay varias versiones por ahí corriendo. Esa es la foto viejita, esa que vas a poner, wey. ¿Cuál es la teoría más creíble para ti? A ver, échatela. Es que mira, ahí te va. Supuestamente, esa es la foto viejita de Ismael Elmayo Zambada. Esa es la que le tomaron hace más de 10 años en una entrevista que tuvo con Julio Shero. Esa foto. Ahorita mi rey va a poner la foto nueva. Total. Se sube esta avioneta y la avioneta se arranca de Hermosillo y la primera teoría dice que supuestamente él creía que iba rumbo a supervisar unos plantaciones ilegales o unos caminos ilegales para llegar a ver unos plantillos. O sea, que iba a supervisar algo, pues, ¿no, wey? Sí. Entonces, este, que lo engañan, que alguien lo vende, lo engañan y que contra su voluntad lo vuelan, literalmente lo llevan en avión a Estados Unidos y allá lo aprenden. Esa es la primera. La segunda, supuestamente, que se entregó. Este ya es la foto que ya le tomaron ya una vez que lo agarraron. La otra es que supuestamente él se quiso entregar, wey. Que él logró fraguar un trato con las autoridades de Estados Unidos, con la DEA y el FBI, para entregarse, wey, junto con otra persona. Y así obtener beneficios de testigo protegido y, aparte, liberar a su hijo, wey, para que él se haga cargo acá de la organización y todo el tema, wey. Y hay una tercera, wey, que dice que literalmente le plantaron a un piloto arriba del avión, wey. O sea, que fue tan... la operación estuvo tan cabrona del FBI y de la DEA que lograron plantarle un piloto arriba del avión, wey. Que se chingó al piloto original para llevárselo para allá, wey, sin que se dieran cuenta. ¡Hala, verga! ¿Y tú cuál crees que sea la más creíble, wey? No, pues yo creo que seguramente a lo mejor sí se entregó, porque por ahí hay otras entrevistas donde dicen que otros personajes que ya habían analizado la posibilidad de entregarse, wey. Entonces yo siento que a lo mejor sí se entregaron, wey. Lo que sí es que agarró totalmente desprevenido al gobierno de México, wey. Porque hoy en la mañana salieron a decir, wey, en la mañanera del famosísimo Cabecita de Algodón, wey, que ellos no sabían nada, wey. O sea, literalmente el gobierno de México no sabía nada, wey. Como siempre, como siempre, que no sabemos nada. Pero acá, o sea, acá está más caro, porque por ejemplo, cuando agarraron al Chapo, si te acuerdas que sí hubo una operación también del gobierno de México y todo el tema. Aquí no, wey. Aquí literalmente fue de que, wey, el gobierno de México no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, wey. Y no más de repente, pues, amanecieron con la noticia de que ya habían agarrado a este compa y que ya lo tenían allá en custodia en Estados Unidos, wey. Y ya hoy en la mañana, wey, ya lo trasladaron del Paso, Texas. Ya lo trasladaron a Chicago, a este compa en avión. ¿Y Chicago? Entonces, en Chicago. ¿En Chicago o no? ¿En Chicago? Saluditos a toda la raza que nos ve en Chicago. Saluditos, saluditos a todos los que nos ven en el cabacho. Saluditos a Chicago. Y ya anda ya mi compa, entonces ahorita anda mucha raza diciendo en medios y en redes sociales y así los comentaristas de este tipo de noticias de que se va a poner cabrón aquí en México. No tanto el tema de la inseguridad, sino que imagínate cuántas cosas no sabe este compa, wey. Claro. O sea, porque dicen que era como, te digo, el más famoso era desde ese momento el Chapo Guzmán, no era como el nombre más famoso. Pero este compa es el que realmente dicen que tenía tras bambalinas todo el arreglo de todo, wey. El maestro. Y él, o sea, dicen que tiene la información patumbar a mucha raza, wey, a mucha raza. Entonces, este, anda ahí. Son generaciones y generaciones. Sí, pues ese wey lleva activo más de 40 años, wey. Entonces, este, traen ahí el tema de que, pues, puede ser que no dudes que sea, o sea, las cosas dicen que, dicen que en política nada es por casualidad, wey. Y a mí se me hace muy raro que justamente se entregue ese wey justo cuando va a cambiar el gobierno de México y el de Estados Unidos casi al mismo tiempo, wey. Qué pinche miedo, wey. En septiembre cambia el gobierno aquí en México y en noviembre, en diciembre, en enero entra, bueno, pues en noviembre es la elección y en diciembre, bueno, a meses de distancia cambia el gobierno en Estados Unidos también, wey. Entonces, ahí está medio, pues, son cosas turbias, wey, que quién sabe qué trato haya habido ahí. Pero, pues, es muy actual ese tema, wey. Claro. Oye, wey. Pues, es el equivalente, es el equivalente a un capo. O sea, pues, por ejemplo, la gente que nos ve de Colombia, este wey, pues, es un equivalente al que tenían ellos, al don Escobar. ¿Al que tenían ellos? Sí, 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 pues, es un equivalente. O sea, ellos siempre han sido como los nombres más grandes, ¿no? El, todo mundo en México sabe quién era el, quién es el Mayo Zambado y todo mundo en México sabe quién es el Chapo Guzmán. Entonces, pues, ya agarraron a los dos, wey, taca, cabrón. Ya es como, es como el fin de una era, ¿sabes cómo? Pero no son ellos, wey. Lo que no sabes es que no son ellos, wey. No, sí se parece. Sí se parece, sí se parece, wey. Sí se parece el viejillo. Sí se parece. Es que todavía no estaba la teoría de que el Señor de los Cielos, wey, se había cambiado el rostro. Ya ves, es un chico de cosas que dice la gente, wey. Sí, sí. O sea, teorías conspirativas, fíjate. O sea, este mundo del, del, para no decir la primera palabra, porque para no valer pitote, este, también está muy rodeado de, de teorías conspirativas, wey. Y va muy en la mano, wey, también de lo paranormal. No sé si ya viste la serie de los narcos satánicos, o sea, es también parte de. Ah, chingada, eso sí no la he visto. ¿No has visto la serie narcos satánica? No, wey. Esa serie sale en HBO. Muy pesado. Es una serie de HBO, wey, que habla sobre, este, un grupo, wey, de cabrones santeros, que hacían su cagadero en Matamoros, wey. Pasaban, wey, y aparte desvivían gente, wey. Hacían sus rituales satánicos. Se llama la narcos satánica. Y eran, 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 eran una organización delictiva. Que aparte de ser una organización delictiva, eran un culto. Exactamente, wey. Bueno, en realidad, sí son un, eran un culto, pero el wey que, que, que era como la cabecilla de ellos, wey. Ese vato era, en realidad, santero de los de allá, de Haití, wey. Allá había aprendido, wey. ¿Verdad? Mexicano que había aprendido todo ese pedo allá. Estaba en Matamoros, wey. Empieza a hacer todo este pedo. El vato juraba, hiperjuraba, que no se podía morir, wey. Que si lo, lo balaciano se iba a morir, wey. Y la chingada. La morra que sale en este documental, platica de eso. Ella fue parte de este grupo de personas, wey. Estuvo involucrada en muchas cosas. Pero ella se hace ver como una víctima, wey. Ya que eso sea verdad o no, pues quién sabe. La neta, ahí es como el criterio de cada quien, wey. Pero la morra se hace ver como una víctima, wey. Porque dice la wey que, pues, ella fue víctima de este wey. Fue seducida por sus cosas, wey. Y que a ella le consta, wey. O sea, a ella le consta, bien cabrón, unos pinches embrujos que le hizo a la gente, wey. El vato. Y uno está bien cabrón, wey. Porque dice que, hace cuenta que uno de los cabrones que estaban adentro del culto, tenía un tío, un wey de Matamoros, que tenía mucho dinero, wey. Que tenía muchas tierras y mucho dinero. Entonces, el vato, le había dicho al tío que, pues, si le daba algo y no le quería dar nada. Y la chingada, no le quería dar nada. Pues el tío un día se enferma, wey. Se enferma, lo llevan al seguro social, wey. Nadie le encuentra, como siempre en el seguro social, nadie le encuentra. No se crean, saluditos a todos los del seguro social. Nadie le encuentra, qué pedo, nadie sabe qué pedo, wey. El vato, peor, peor, peor. Y empieza a hincharse del cuerpo, wey. Empieza a hincharse, 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 wey. Y la morra cuenta en esta serie, wey. Bueno, es un documental en el documental. Que el vato este le dijo a ella, le dijo, yo lo tengo así ese cabrón. Dijo, y cuando el vato le ceda los terrenos a este wey, va a dejar de estar enfermo. Se va a desinflar. Se va a desinflar. Lo tenía, estaba, había hecho un vudú, wey. Con un sapo, wey. No tenía bajo su... No, mamá. Con un sapo. Con un sapo, así como nuestro compa nos contó una vez, ¿te acuerdas? Este wey había hecho un vudú con un sapo, wey. ¿Verdad? Había hecho ahí un embrujo. Y el vato fue personalmente y le dijo al wey, cuando le cedas los terrenos, tú te vas a curar. Le cedió los terrenos, wey. Y el vato se curó, wey. Se salió del hospital. Ya un pinche vato que estaba desahuciado, que ya no sabían qué pedo ni nada. Y la morra cuenta todo esto y otras anécdotas, wey. De este wey. De este wey. Y pues si era ahí, pues la narco satánica. Está muy interesante, wey. Muy interesante esa serie. Lo voy a ver, fíjate. Mezclan este misticismo, wey. Teorías, el tráfico y todo. Y pues si está, que dices, ah, está buena, wey. Es que ese pinche mundillo de estas organizaciones, es como tú dices, wey. Aparte de lo que ya trae, pues sí, hay veces que está lleno de misticismos y de cosas acá extrañas, wey. Mucho, wey. Mucho, por lo general, todos ellos creen fielmente en la Santa Muerte también, wey. Y también creen fielmente en Malverde, ¿cómo se llama? En este wey, el santo. Malverde. Malverde y todo, o sea. Nunca he entendido cuál es el rollo, sí, pero son, generalmente, traen acá como que ondas medio, este, de mucha, muy feligreses, ¿sabes? Como con mucha fe en muchas cosas. Sí, sí, con mucha fe. Y se respeta, eso se respeta, ¿verdad? Digo, nosotros también lo hacemos. Sí, sí, sí. A lo mejor otros santos, pero sí está un poquito de pensarse, wey. ¿Qué pedo con todo esto? A todo hay que meterle el misticismo, wey. ¿Verdad? Así es, así es, wey. Oye, y luego ya cambiando de tema radicalmente, saliéndonos acá con estos amigos, este, hablando de los, de los Juegos Olímpicos, wey. Oye, tú que andas allá en las Europas, wey. Este, pinche, estaba viendo hace rato, wey, un mapa de los países, wey, en Latinoamérica, por medalleros, el medallero olímpico de los países en Latinoamérica, wey. Oye, ¿cuántas medallas ha ganado, en general, no nada más de oro, todas las medallas que ha ganado cada país, este, en la historia de los Juegos Olímpicos, wey? México, Brasil y Argentina no están tan separados uno del otro. De hecho, México y Argentina están casi iguales. Creo que Argentina tiene dos o tres medallas más. Brasil sí tiene algunas más, pero tampoco es una diferencia tan estratosférica, wey. Pero ¿sabes cuál país, wey? Es el país latino con más medallas de todas, wey. ¿Quién? ¿Te imaginas cuál es, wey? No, wey, Perú o qué. No, no, Perú tiene como dos, wey, uno o dos, wey. Saluditos a la raza de Perú. Saluditos a la raza de Perú. Este es su año. Este es su año. Este, Cuba, wey. No mames. Cuba tiene un chingo de medallas, wey. ¿Cómo? Perú un chingo, wey, un chingo, wey. Pues, o sea, ahí es donde entran mis... Mira, es como ejemplo, tú eres doctor, wey. Igual. Dicen que la medicina cubana y la chinga. O sea, ¿cómo puede ser que un país que esté tan rezagado económicamente, tan golpeado por los temas estos de la dictadura y todo ese rollo? Pero, pues sí, pero, pues al mismo tiempo destaca bien cabrón en el deporte y en la medicina, wey. En el deporte, wey, tienen... Puta, wey, déjate, busco el dato. O sea, es una cosa así escandalosa, wey. ¿Y en qué deportes, wey? Porque, pues también sí... No, en mucho, eso es lo más cabrón, wey. Este, que están en muchos tipos de deportes, en halterofilia, wey, atletismo, wey. Este, tienen hasta en tiro con arco, en natación, wey. Wey, los gringos se llevan un chingo de cubanos a jugar en las de béisbol, wey. Sí, no, en el boxeo también. En boxeo tienen, wey. En la música. Déjate, lo busco, wey. A ver si está la imagen por ahí. Un saludo a Cuba, ojalá alguien nos vea de Cuba. Pues no creo, wey. Fíjate, wey. Van a estar viendo los capítulos con la Lexis. México tiene, fíjate, el gran brinco se da entre, mira, entre Uruguay y Colombia hay, déjate, ¿cuántos países? Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Venezuela y Colombia. Ahí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países, wey. Entre esos seis países andan en promedio como 15 medallas cada país, wey. Uruguay tiene 10 y Colombia tiene 34. O sea, si te fijas, el brinco no es tan grande, andan más o menos parejos, ¿no? Sí, están más parejos. Y luego ya de ahí se brinca a los tres que te dije, wey. México tiene 73, Argentina tiene 77, wey. Y Brasil tiene 150. O sea, ya brinca, pero ahí andan eso como que este bloquecito, wey. Cuba tiene 241, wey. No, mami. 241 medallas, wey. Un saludo a Cuba. Y espérate, ahí te va, wey. No más de puras medallas de oro, wey. De oro nada más. Tiene más que todas las de México, wey. O sea, de medallas de oro, Cuba tiene 86 medallas de oro, wey. Y México tiene 73 de todas. Oro, bronce y plata, wey. ¡Hala, wey! Sí, este cabrón, wey. O sea, los cubanos, mi racita de Cuba que nos ve, mis respetos, la verdad, son unas piolas, wey. Porque sí están cabrones, wey. Y ya de ahí, wey, brinca. O sea, Cuba es el país latino que más se acerca a las potencias del medallero, wey. Que esas sí ya son una mamá. Rusia, China. Estados Unidos tiene más de 3 mil, 2 mil, bueno, un poquito más de 2 mil 700. Tiene como 2 mil 800 medallas en total, wey. China tiene así de que 5 mil medallas, wey. O sea, esos weyes ya son los dominadores del deporte. Rusia, China, Estados Unidos, wey. O sea, ni los europeos, wey. O sea, pues los europeos, Rusia, wey. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, Cuba anda más o menos en el nivel, wey, que tiene Gran Bretaña, que tiene Francia, wey. A ese nivel, wey. Es una islita, wey. Es una isla sin comida, wey. Es una islita y potentes machín, wey, potentes, wey. Oye, si supiste cómo andan manejando el tema de Rusia en las Olimpiadas. No va a jugar, wey. No va a jugar. No, sí, sí, tienen su equipo, pero no van a participar como Rusia. Participan como comité olímpico ruso, ¿no? No, participan como participantes, no, sin nación, algo así, wey. Un término ahí como que desnacionalizados o, sí, participantes. Porque fíjate, ya les había pasado una vez. No clasificados, algo así, wey. Ya les había pasado una vez, pero no por la guerra. Por lo que los agarraron haciendo trampotas. ¿Sí te acuerdas de esa, va? No, no me acuerdo. Pinche moscas. Pégale a la, wey. Pinche moscas, wey. De chingar. A los wey los agarraron, wey, que pues tenían dopados a un chingo de atletas, wey. A un vergo. Entonces los agarran y los pinche los sancionan, wey. Y logran participar los atletas, porque pues no todos eran trampozotes. Y logran participar los atletas, pero no como Rusia, sino como comité olímpico ruso. Entonces cuando ganan, wey, los rusos, no pueden poner su himno nacional, wey. Cuando ganan, que es parte de lo chingón de ganar una medalla, ¿no? Que ponen tu himno enfrente de todo el mundo y la chingada. Pues estos weyes no. Ahorita yo no sabía que ahora sí ya los banearon de todo, wey. Ya ni siquiera como comité olímpico ruso. Ya literalmente van como... Sí sabía que van una categoría de atletas como sin país, wey. O de países no alineados o no participantes. Una categoría así rara, ¿va? Sí, van como con esa clasificación. Y los términos de todo esto es que no pueden usar ningún color de la bandera de Rusia. No pueden hacer ninguna, así como algo, alguna exclamación que tenga que ver, que apoyan a Rusia, wey. Y si ganan, wey, no se van a proyectar sus... No se va a escuchar el himno nacional, wey. El himno nacional, sí. Sí, 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 wey. Entonces, pues esos weyes, a los que en realidad son deportistas, que les importa mucho el deporte, que les gusta el deporte, pues sí fueron, wey. Muchos de ellos sí fueron, wey. Es que en realidad las... Ah, te iba a decir que en las olimpiadas hay muchas teorías de conspiración, wey. O sea, dicen que... Bueno, para empezar, la más por encimita, así más como que verosímil, es de que se utiliza para presión política a muchos países, wey. O sea, se utiliza así como para blanquear a algunos países que están haciendo cochinadas y a otros presionarlos para que dejen, para que comulguen con el status quo, wey. Pero también hay unas teorías de que las ceremonias estas de apertura, wey, siempre tienen como que predicen cosas, wey. O tienen el famosísimo primado negativo que muestran cosas que van a pasar, wey, en el mundo. Como esa muy sonada del covicho, wey, cuando... ¿En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 18? ¿De cuándo fue la anterior? ¿Fue Japón? No, en Japón, en Tokio 2021. ¿Fue donde...? No, pero no tiene sentido. ¿Dónde qué? La anterior a la del 2020 sería en el 16, ¿no? Fue en Río de Janeiro, 2016. Ahí fue donde hicieron una como... Sí fue esa donde hicieron una como ceremonia de apertura donde había hospitales y la forma del COVID en medio del... No, no puede haber sido en esa porque el COVID pues es del... No, pero o sea, fue antes, wey. Antes del COVID. O sea, ese es el pedo. Que dicen que en las ceremonias de apertura siempre hay como que estas cosillas... Así como señales, wey. Señales, wey. Como tipo las portadas de The Economist que también dicen que... Ah, que predicen cosas. Que predicen dado ese pedo, wey. Sí, bueno, sí, bueno. No, pues quién sabe, wey. Pero lo que sí es que, mira, Manu, ahorita citando lo que decías de los rusos, wey. Ya me metí tantito y sí dice, wey. Rusia no participará en París en el 24 por decisión del Comité Olímpico Internacional. Que lo excluyó por la invasión a Ucrania. Tampoco estará viola Rusia por ser aleado de Rusia en la guerra. Dice que el COI sí aceptó que los deportistas rusos que cumplan con ciertos requisitos. Como no participar de ninguna estructura militar puedan estar en París. Entonces, esto es muy difícil ya que el Ejército es el principal patrocinador de los clubes deportivos en Rusia, wey. Entonces, wey, de todos los atletas rusos solamente van a ir 15 cabrones, wey. Solo 15, wey. De los chingos que pueden mandar. Porque el Ejército patrocina casi a todos los atletas rusos, wey. Pero si fueran sinceros, nunca iría a Estados Unidos, wey. Esos weyes tienen guerras en todo el mundo. Ahí te va, wey. Estoy leyendo que... Y sí es cierto, wey. Una polémica que traen muy dura es de que, wey, ok. El Comité Olímpico Internacional está sancionando a Rusia en no ir porque invadió Ucrania, ¿no? Pero la raza está poniendo como de que, ah, a huevo. Y mientras tanto, ahí están los perros de ir, wey, desfilando, wey. Cuando están bombardeando macizo Gaza, wey. Y, pues, es ahí... No nos vamos a meter en estos perros geopolíticos, mi gente, porque todo el mundo tiene una opinión diferente. Porque ya acabamos de salir de Shadow Bank, wey. Sí, pero siento que sí existe un poco de doble moral ahí, porque los dos son países que están en guerra. Claro. Por una u otra razón. Entonces, pues, deberían tener ahí cierto, este... Ambos son invasores. Es lo que te digo, que se vuelve una herramienta de presión política las Olimpiadas, wey. Claro, y también el Mundial, wey. También los Mundiales es lo mismo, wey. Exacto. O sea, ¿qué pasó en Brasil, wey? O sea, se acabó el pincho Mundial y los estadios, wey, literal... Yo he visto fotos, wey, de hoy en día, wey. Están llenos de jungla, wey. O sea, no son nada, wey. Son estadios enormes, caro. Si esos se te hacen así, wey, esos todavía están cuidados, mijo. Métete a ver las fotos de los de Sudáfrica 2010, wey. Esos se han de ser un cochinero. Sí, los hicieron de popotes, wey, y ya chingaron a su madre. Están así. Viven las cebras allá adentro de los pinches estadios, wey. No, mami. Sí, sí, es un pinche gasto para el país, wey. Los destruye. Sí, cabrón, wey, cabrón. Por eso justamente cuando nos dieron el Mundial aquí, wey, mucha raza de que... No, wey, nos dieron bien poquitos partidos y la chingada. ¿Para qué quieren más? Wey, ¿para qué quieres más, wey? ¿Dónde los vas a hacer, wey? Nosotros no tenemos dónde. Aquí en el Francisco Villa. Mira, no hay lana, wey. No hay infraestructura. No hay paz, wey. No hay nada que garantice que aquí se haga un buen Mundial, wey. Y la raza, mami, mami, nos dieron 10 juegos, wey, wey. No, mames. Imagínate que pasa en el Mundial, Dios no lo quiera, wey, y que se me haga la boca de chicharrón, wey. Pero lo que pasó con el Gallos en... Ah, en el Estorio de Querétaro. Imagínate, wey. No, mames. No, no, eso no. Eso fue una desgracia para la nación, wey. Eso fue una desgracia. Pero te digo, o sea, imagínate, no puedes garantizar ni tu liga local, wey. O sea, ¿cómo, vergas, vas a salir? Claro, wey. Es lo que pasó en el túnel 29. Sí, sí. ¿Sí te sabes de esa? Sí, sí, wey. Sí, cómo no, wey. Es una de las grandes tragedias del deporte en México, wey. Sí, 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 wey. Pero, por ejemplo, ahorita que dices que en este tipo de eventos los países invierten muchísimo, wey, muchísimo dinero en el evento, más que en otras cosas, wey. Justamente pasó algo en París, wey, y es por lo que muchísima gente está quejando, wey, porque usaron creo que un millón cuatrocientos mil, no, un millón cuatrocientos, un millón cuatrocientos millones de euros, yo creo, ¿no? Un millón, no, mil cuatrocientos millones de euros. Un chingo de dinero. Mil cuatrocientos millones de euros, wey. Mil cuatrocientos millones de euros, sí. Mil cuatrocientos millones de euros los usaron, wey, para limpiar el río Sena, wey, uno de los ríos más sucios del mundo, wey. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque durante años, wey, ni siquiera, ni siquiera, no estamos hablando de cien años, wey. Estamos hablando de que desde hace trescientos, cuatrocientos años, ese pinche río, la gente caga ahí, wey. ¿Verdad? La gente ha cagado ahí, las ratas se bañan ahí, wey. O sea, ha sido un río susísimo, wey. No, wey, todo el pedo de las catacumbas se filtra a ese río, wey. Todo, wey. Es un cagadero, sí. Todo el desagüe antes, toda la caca iba ahí, wey, ¿sabes cómo? Al río Sena, ¿verdad? Que, pues, es un río muy bonito a la orilla de... ¿Qué pasa? Pa' verlo, no más. Pa' verlo, pa' verlo. ¿Qué tal huele, wey? Entonces, invirtieron todo este dinero, wey, para limpiar el río, wey. Con la excusa de los Juegos Olímpicos, wey, para los que hacen triatlón, wey, ahí puedan nadar, wey. Y para los que hacen nado al aire libre, wey, ahí puedan nadar, wey. Entonces, wey... Den su like, dejan su like. Entonces, wey, está bien pinche curioso ese pedo, wey. Porque la gente, los parisinos, se emputaron, wey, cabrón, con Macron, wey. Estaban emputadísimos, wey. Estaban de que, wey, no vamos a dejar ir la chingada. Entonces, unos parisinos se estudiaron bien, wey. ¿Cómo se podía hacer, wey? Porque un día dijo Macron, yo me voy a meter al pinche río Sena cuando ya esté limpio, junto con la primer ministra, no sé, gobernadora. Me voy a dar un tragote de pinche, wey. Se iba a meter a nadar, wey. Ya se metieron, pero decía, yo me voy a meter a nadar. Güey, pues un chingo de gente se puso de acuerdo, wey, para a cierta hora, wey, ¿verdad? Dejar un mojón, wey, pero lejos, wey, lejos. O sea, como a unos 20 kilómetros de distancia, wey. Y que justamente cuando este wey se fuera a meter, wey, estuviera el pinche mojón, wey. Sí, wey. Aquí está, wey. No te pases de lanza, wey. Dice la nota, yo cago en el Sena. Perrísimo, mira, bueno, yo cago en el Sena. ¿Cómo boicotear el chapuzón de Macron y de paso su gobierno? Sí, wey, no mames. Pero hoy en día, wey, pues sí te das cuenta, wey, que la neta, qué bueno que lo limpiaron, wey. ¿Verdad? Porque, o sea, aquí todo el mundo se mete a los ríos, wey. Así como nosotros nos metemos a la alberca, todo el mundo aquí se mete a los ríos, wey. Y el río Sena, wey, pues sí está muy cochino, wey. Pues qué chingos les afecta, wey, que se limpie. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Yo creo que está bien, wey. Es inclusive algo muy turístico que ya después la gente se puede meter a la nada. Pues es que mira, generalmente cuando están a esos eventos deportivos, como tú dices, los países se gastan dinero y hacen cosas inverosímiles con tal de dar el ancho, ¿no? Aquí en México ya nos pasó, wey. Cuando fue la Olimpiada de México 68, ahí el presidente dijo, para financiar la Olimpiada vamos a crear un impuesto especial que se va a llamar la tenencia vehicular. Que solo va a ser temporal, wey, para financiar, para que todos los mexicanos financiemos los Olímpicos y te va a hacer un orgullo y los mejores Juegos de la historia. Pues los seguimos pagando, wey. Para ese tiempo sí fueron unos Juegos Olímpicos muy cabrones, wey, porque se hizo el Estadio Olímpico Universitario, que en ese momento era una obra perrísima, wey. El donde fue la natación en la Ciudad de México también, o sea, realmente fueron unos Juegos Olímpicos muy, muy cabrones, wey. Se pagaron pues con dinero de todos, wey, se creó ese impuesto, pero supuestamente iba a ser temporal, wey. Y pues ahorita todavía le anda pagando usted la tenencia, mijo, la debe. Debo la tenencia, wey, del año pasado. Debe la tenencia, mijo. ¿Cómo se llama esa madre el otro que crearon, wey? ¿El qué? ¿La Fubaproa, wey? ¿El Fubaproa? Ah, no, no, pero eso ya fue mucho más adelante, wey. Pero sí, normalmente se hacen ese tipo de pendejadas, ¿no? Y todos sabemos qué pasó en el 68 también, wey. También, ahí hubo un tema político también ahí, fuerte. Sí, nunca dejan de estar exentas de... Polémicas. Polémicas los Juegos Olímpicos, wey. Sí, wey. Pero centrándonos en lo deportivo, te digo, a mí se me hace un dato muy chingón eso de que los países... Pues mira, los poquitos países que sí nos podemos tratar de centrarse en lo deportivo, pues somos los latinos. Porque como no tenemos voz y voto en lo que pasa en el mundo, porque somos unos pendejos, wey. Pues ya nomás nos queda, ya nomás nos queda centrarnos en lo... Pues sí, wey, o sea, realmente... Nos queda la vara Messi, nada. Latinoamérica, Latinoamérica como bloque, wey, no tenemos nosotros una mano puesta arriba de las decisiones del mundo. O sea, es la neta, la verdad. Y podríamos. Y podríamos, pero no podemos, no lo hacemos. Creamos en nosotros. Entonces, como no hacemos, wey, pues nos centramos en lo deportivo y está chido, wey, que Cuba tenga tantas putas medallas, wey. O sea, ojalá ahora nos vaya bien a México, ojalá atletas mexicanos... Oye, dicen que lo han cargado. Yo sé que alguno de los atletas que está allá, wey, uno de los chingos que van... Deja tú que se ríe, alguno ve este podcast, wey. Si lo estás viendo, tú, atleta olímpico mexicano... Creemos en ti. Creemos en ti, wey, estamos orgullosos de ti, wey. Aunque no ganes un carajo, wey, ya es un logro estar ahí, wey. Eres una chingonería, wey. Un abrazo. En especial quiero mandar un saludo a las mujeres arqueras, wey. Esas morras son unas piolas, wey. Sí. Este, sigo mucho a una morra que se llama Alejandra Vázquez, creo. No, Ana Paula Vázquez, que es del equipo de arquería. Son unas piolas esas morras, wey. Sí, wey. Y ellas siempre, casi siempre traen medalla, wey. O sea, ellas siempre están peleando ahí con las coreanas y las pinches japonesas, wey. Está cabrón, wey. Está cabrón, wey. Y eso me lleva a otro tema que quería decir antes de terminar con lo de los olímpicos, Manu, que quería decirte, wey. A ver, échelo. Este, el pedo de los chinos y los clavados, wey. A la verga, ¿qué es eso? Oye, wey, eso sí oye hasta como... No, no, eso es todo un tema, wey. O sea, los chinos son la superpotencia mundial en los deportes acuáticos de las olimpiadas, wey. Esos weyes ganan todas las medallas de oro, wey, de como unas 6, 7 ediciones para acá, wey. Siempre ganan la medalla del trampolín de 3 metros, del trampolín de 20 metros, del trampolín de 50 metros, wey. Del nado esto, del nado aquello. O sea, son unas pinches riatas cabronas, wey, los chinos, wey. Pues resulta que me metí a investigar un poquito, wey, a qué se debe que sean tan riatas, wey. Porque México, para orgullo de nuestro pueblo, siempre andamos ahí atrás de ellos, wey. O sea, siempre ganamos la plata, wey, enclavados. Ahí estamos atrásito de ellos, wey. Una que otra vez les hemos ganado el oro, wey. Pero ahí siempre andamos cerquita, wey. Entonces dije, bueno, ¿qué puede erradicar la diferencia de que estos weyes sean tan riatas, wey? Pues resulta que estos weyes tienen un programa olímpico dedicado específicamente, wey, para ese deporte de los clavados, wey. Donde identifican a niños de toda China, wey, desde que tienen dos o tres años, wey. Y se los llevan de sus casas, wey. E indemnizan económicamente a sus familias, wey. Para que esos weyes se vuelvan súper atletas, wey. Desde morrititos, wey. Y toda su vida, wey, toda su vida, wey, está diseñada, wey, para que lleven el oro a casa, wey. Literal. O sea, desde niños, desde niños de dos, tres años, wey, les ven futuro, wey. Y se los llevan, wey, a las capitales de las provincias, wey. Y luego de ahí, si destacan la capital de su provincia, se los llevan al programa ejecutivo de clavados ya en pinche Beijing, wey. Y ahí, wey, es como una megaproducción de atletas olímpicos, wey. Y esos weyes, cada cosa, no es como en México, wey, que digamos, surge un atleta bueno y logra ganar una plata, ¿no? Digamos ahora, digamos que ganen esta. Y sea su primera participación. Muy probablemente ese wey vaya a seguir subsistiendo hasta dentro de otros cuatro años. Y si puede, hasta otros cuatro. ¿Estás de acuerdo, wey? Y vuelve a participar. Pues en China no, wey. Y vuelve a participar. En China no, wey. En China les dan una chance, wey. Van, representan, ganan el oro, regresan y ya no vuelven a ir, wey. No mames. O sea, tienen una producción tan encabronada de atletas, wey, que van cambiando, wey. Van cambiando cada cuatro años, wey. O sea, por eso ganan dos mil medallas, wey. Claro, wey. Y fíjate que China, verga, wey. Quiero decir esto, pero sin que vaya a haber pedo, wey. China, los chinos tienen pedos, wey. Wey, en la escuela donde yo estoy, wey, hay chinos. Hay gente de China. Allá hay muchos chinos, ¿dónde andas tú? Hay chinos acá en la escuela estudiando con, pues, conmigo, wey, compañeros. Y, wey, todos ellos, wey, son unas bestias para estudiar, wey. Son unas putas bestias, wey. Son, dices, wey, ¿cómo vergas le haces para, para, wey? Apenas estás terminando de escuchar la primera parte del audio, wey. Y ya tienes el examen contestado, cabrón. ¿Cómo vergas le haces, wey? O sea, no has visto todo lo demás y ya sabes de lo que se va a tratar. O sea, ya hablan esos weyes todo, wey. Pero a lo que quiero llegar con esto es que yo una vez le pregunté a un wey. Dije, oye, ¿cómo estudias? O sea, ¿cómo le haces para estudiar o qué pedo? Dice, no, wey, es que en China no te queda de otra más que estudiar, wey. O sea, y me dijo, wey, que en realidad allá, wey, es estudiar, 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 estudiar. Como locos, wey. Y muchísima gente de China, wey, se autodesvive, se autodesuscribe la vida, wey. Por eso mismo, wey. Por no alcanzar una nota, wey. Por no, por no triunfar en, por no entrar a la universidad, wey. No, para ellos no entrar a la universidad es lo peor. El vato con el que estoy, wey, tiene 22 años, wey. Y así, ingeniero en astrofísica, cabrón. Dime qué vergas, wey. Dime qué vergas. ¿Qué vas a hacer? Hay un meme que dice que no importa lo que hagas, wey, y cómo lo hagas, siempre va a haber un asiático que no lo hace mejor. Sí, wey. Sí, sí, la neta. Este vato, wey, o sea, y el vato, obviamente los que están aquí, wey, en la escuela conmigo, wey. Y no porque sea la escuela, sino porque ya el hecho de que un chino salga de su país es porque la familia tiene dinero, wey. La familia tiene mucho dinero, wey. Son dueños de algo, wey, entonces los weys con los que trato, wey, obviamente son gente pudiente, wey, ¿verdad? Que sus papás les pueden pagar, wey, los permisos para que estén fuera de China. Porque tienen que pagar un permiso para estar fuera de China, wey. Entonces, esos weys pueden venir para acá, wey, porque a los weys a lo mejor les llaman la atención trabajar en algo. A ese wey le interesa mucho trabajar en Alemania, wey, en su campo, wey, de ingeniería. Entonces, se vienen para acá, wey, a prepararse, wey. Siempre, siempre con la consigna de que si dejas de pagar, wey, pues ahí van y te chingan, wey. Te retache, wey, sí, no, es que, es que están cabrones, wey, esos weyes, o sea. Todo lo que traemos de chino, wey. Mucha gente, mucha gente critica mucho que el sistema en el que viven, que es un socialismo capitalista, y que la madre, y que no sé qué. Pero, wey, yo he visto videos, por ejemplo, wey, se han hecho virales últimamente, wey, y de cómo educan a los niños en el kinder en China, wey, ¿no has visto? No, no he visto. O sea, esos weyes, desde que están en kinder, wey, les enseñan ya un oficio, wey, desde kinder, wey. O sea, tienen una clase literal, wey, donde les enseñan a fraguar cemento, wey, a poner ladrillos, wey, a poner castillos, wey, en el kinder, wey. Y tienen sus palitas, y fraguan el cemento, y la madre, wey. Y es un, oye, y va cambiando, wey, les van enseñando un oficio diferente. Les enseñan a cocinar, wey. O sea, los weyes acaban la primaria con la autosuficiencia de un wey de prepa de aquí de México. No, mames, wey. No, ni de prepa, se me hace. Sí. Ni de prepa. No, sí más, wey. Yo creo que más, wey. O sea, son cabrones, la verdad, a mi respeto. O sea, yo no creo que haya ningún chino viéndonos, pero, este, si hay por aquí alguna persona que tenga un pariente ahí, Sí, hay muchos. Dígale, dígale. Le jodido un amigo que le digan el chino, wey, que porque tienen los ojitos. Que le digan el chino. O porque tiene el pelo chino, wey. O porque tiene el pelo chino, wey. Sí, wey. Un saludo a mi compa el chino. No, son cabrones, te digo, y esos, wey, destacan el proceso de las Olimpiadas a mí, se me hizo cabrón, wey. Los chinos son unas bestias, wey. Sí, wey, o sea, allá, todo lo que traemos y estamos usando, wey, las luces, las computadoras, todo viene de China, wey. Sí. Sí, todos los pinches microprocesadores. Todos, todos lo hacen esos cabrones, wey. Son unas bestias esos, wey. Está cabrón. Sí, sí, sí. De hecho, vi un video hace unos dos, tres días del Maurice Dieck. ¿Sí sabes quién es Maurice Dieck? Sí, anda en China, Simón. Anda en China. Vi un video de ese, wey, donde habla de cómo funciona el pedo de la competencia económica allá, wey. Y sí está perro lo que dice, wey, de que a diferencia de aquí de México, wey, donde tú como gobierno, wey, compites para traer inversión, pero como que tratas de competir con el pasado, ¿no? Como aquí hay un cambio siempre democrático de gobierno, como que tratas de comparar tus logros económicos con los gobiernos pasados y la chingada. Pero allá, como es un partido único que no cambia, wey, entonces estás en competencia permanente, wey, con las demás provincias, wey. O sea, tú compites, wey, la provincia de tal, es como si Durango y Coahuila estuvieran compitiendo todo el tiempo por atraer inversiones, que sí lo hacen, wey. Pero está mucho más centralizada aquí en México las inversiones y todo, wey, porque como cambian los partidos y como cambian las visiones de gobierno cada seis años y la chingada, se interrumpen muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Y allá este, wey, dice, no, wey, acá como es un partido único que nunca cambia, wey, estás, o sea, las provincias hacen hasta lo imposible por atraer inversión económica y hacen un cagadero para que estés aquí interesado en invertir y la chingada. O sea, esos, wey, se han levantado de un imperio en bien poquito tiempo, wey. Sí, wey. Sí, wey, yo veo las pinches fotos y videos y todas las ciudades de China, wey, se ve modernísimo. Sí, wey. O sea, se ve como el futuro, wey, nada que ver así de que como lo quiere pintar muchos países eurocentristas. Ajá, sí, wey. Oye, wey, yo vi que pagan con el iris del ojo ya, wey, y con la huella digital, wey. Con las arrugas del ano, wey, también. Cuando se trata de servicios, wey, acá nomás, que le escanean la arruga, wey. Le cobran los cinco pesos del baño a la gasolinera, wey. Oigan, oigan. Te escanean la cleta. Cinco yenes. Por ahí le pasan la tarjeta, wey. Cinco yenes. Hablando de China, wey, de aquel lado del mundo, wey, te quería decir que vi una nota bien pinche bizarra, wey, de que en Tokio, wey, tienen la consigna, wey, tienen la obligación, wey, a darle espacio a cualquier persona que se quiera postular para un cargo político, wey. Ah, sí, está bien perro, déjalo un poco. Entonces, haz de cuenta que ahorita están las elecciones para gobernador de Tokio, wey. Y tú, por ejemplo, Carlos Matú, wey, te quieres postular, wey. Haces todo tu papeleo y todo el pedo, wey, y tú vas a salir a dar tu discurso en Televisión Nacional, wey. Pues, wey, salió, wey, no sé si es un hombre o una mujer, wey, la neta, desconozco, creo que es un vato. Que se caracterizó, wey, como la morra, wey, que sale en la película de la maldición, wey. Y da un discurso, wey, traducido, wey. Lleva un traductor, wey, pero la morra esta nada más habla así. Así, wey, mira, vamos a ponerlo para que lo vean. Ahí te lo estoy poniendo, wey. Está bien pinche raro, wey. Es que está bien curioso ese dato, wey, porque son, o sea, tú puedes subir como quieras, wey. No sé. Sí, es que tú puedes, este, ¿cómo se llama? Espérame, wey. Tú puedes contender para... Para un cargo público. Para un cargo público porque eres ciudadano, wey. Te han obligado a usarte un espacio. Ahí va, eh. Y estos weyes... Salen así. Salen así, pero tiene un trasfondo, wey, de que en realidad son como que una agrupación, wey. Que está como boicoteando para que... O sea, utilizando toda esa fuerza pública, wey, están haciendo como que un statement, wey. Algo así. No tengo bien el dato, pero es como una protesta, wey. Sí, es una manera de... Sí, porque no creo que sea en serio, wey. Este pinche vato que está como en la de la maldición, no mames, wey. Pero una morra salió y se... No se desnudó. Dicen que se desnudó, pero no se desnudó. Pero sí se quitó ropa. Quedó en paños un poquito más... Menores. Menores. Y empezó a decir cosas así como... Otakus, wey, waifu. Y pues esa pegó machín, wey. Gachote. Esas cosas raras que pasan en el Japón. No intentes comprenderlo, solo disfruta. Solo disfruta Japón. A ver si... El encanto definitivo, sí. A ver si puedes escuchar cómo habla, wey. Ahí va, ahí va, ahí va. No seas cabrón. O sea, y la de atrás es su traductora. Sí, wey. Y el morrillo, wey. También sale el morrillo, wey. No, mames, wey. Neta, si está bien pinche bizarro el mundo, wey. Neta, es cuando digo, wey, qué vergas, wey, con esta pinche humanidad, wey. ¿Qué nos espera? No, pinche Japón. Pues es que allá están en otro pedo, mijo, esos weyes. Por eso yo tengo muchas ganas de ir, wey, para sentir ese shock cultural, wey. Sí, wey. Sí, hasta el perro. Porque en Europa no se siente, wey. En Europa no se siente, es la neta. Tantas películas, wey. Al principio sí. Al principio sí te da. Ahora que andas allá, wey, está perrote, por ejemplo, tú, wey, está perrote eso de que cuando vas caminando en Europa y no tienes miedo al peligro porque tú eres el peligro, wey. Porque tú eres de Latinoamérica, wey. Sí, sí, sí. Eso es verdad. ¿Qué le va a andar teniendo miedo a caminar ahí en el Tutingling a las 3 de la mañana cuando caminando en los zapatos? A las 3 de la mañana. Oye, wey, el otro día, wey, estábamos dormidos, wey, el lunes. Estábamos dormidos, wey. Wey, un pinche loco en la calle, wey, gritando como loco, desesperado. ¡Wey! Sí, como loco, wey. Como el pintor Astriaco. Como el pintor Astriaco. Wey, salí y era un pinche loquito, wey, pero estaba gritando en medio de la calle así parado. ¡Wey! Vivo en una calle principal, wey. Verga, wey. Dije, ¿qué pedo con esta pinche gente, wey? ¿Qué pedo, wey? Neta, acá están bien dañados. Algo muy común en Latinoamérica. Le hubiera salido y le hubiera salido y le hubiera salido y le hubiera salido y le hubiera ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga! En español, wey. Te apuesto que el wey se caga, wey. Te apuesto que se viste y se caga. Y se va a la... ¡Se viste! No, no, de todo, wey. No era el mismo, wey. No era el mismo, sí. Me quedé pensando en el del cine. En el suizo cochino del cine. El suizazo cochino, wey. Un saludo a Cristóbal. Sí, wey. Te quería decir eso de estas cosillas que vi, wey, en internet, wey. De la mona esta de Japón, wey. Y, pues, decirte que si no has visto esos pinches videos donde sale, wey, de que están en una convención así como de anime, wey, la chingada. Y después suben como unos weyes para que hagan una vocecilla, wey. ¡Ah, sí! La chingada. Sí, es que aquí... Bueno, eso pasa aquí en México, en las convenciones. Hay un reto, wey, una dinámica de que suben a los vatos o a quien ande disfrazado, cosplay, a hacer la voz de hentai, del llámete kudasai. Llámete kudasai. A ver quién la hace más chida, wey. O sea, ahí el Ray en la postproducción, en el reel, va a poner ahí unos videillos, wey. Dos, dos, uno. Pero, wey, yo encuentro eso tan, tan bizarro, wey, porque a veces hay hombres que hacen el llámete kudasai y a veces hay mujeres que lo hacen, wey. Pero dices, wey, o sea, qué pedo, wey, qué está pasando, wey, qué pedo con eso, wey. A ti te gusta ese pedo, platícame, qué pedo, wey. No, no, a mí no me gusta, wey, pero pues es una expresión. Eres otaku, wey. ¿Le podemos decir a la gente que eres otaku o no? No, al chile tú sabes que no soy, wey. O sea, neta no soy. No, otaku no, pero sí te gusta, sí te gusta. No poseo el conocimiento suficiente como para ser otaku. Por ahí tenemos un compita que es otaku macizo, wey. Ya, ya. Saludos hasta ya a mi yanguita, según compita que vive en Vancouver. Ese, wey, sí, mi raza, es de los que ve acá los animes de las pinches morritas japonesas que andan en tanque, wey. Sí. Y pinche las trillizas, las sextillizas, wey, que la chingada, wey. Sí, de los wey es que apuestan a culo. Sí, ese, wey, sí. Oye, eso es una ofensa para mí. Pero sí, no, 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 mi compa, ese, wey, sí, es otaku y se le respeta. O sea, te digo, es una forma de expresión, no hay pedo. Claro, claro, claro. Hay cosas muy chingonas en el anime, chavos. Sí, hay cosas. Pero hay unas cosas que no se entienden. Y ahí está el concurso del llamete kudasai. ¡Llamete kudasai! ¡Llamete kudasai! No, no ganaría, wey. Pues sí. No, usted no gana ni. No, tiene sí. No, hay unos weyes que se escuchan acá como niña de cinco años. Oye, wey, ya. Está cabrojón, wey. Está cabrojón. Justamente. Pues sí, eso está bien bizarro, wey. Nada más quiero bajar ya este capítulo con esto que te voy a platicar, wey. Hace poquito vi un video de Lethal Crisis. Sí, ya habíamos platicado de ese, wey. Un youtuber que hace videos en África, wey. Y se mete acá a las pinches máquinas textiles. Sí, wey. O sea, se va al mundo, pero de verdad, wey. ¿A las maquilas? A las maquilas textiles de allá de Tailandia y todo el pedo, wey. Y el vato hace un video, wey, sobre la cultura japonesa, wey. ¡A la verga, Carlos! ¿Qué pido, wey? ¿Tú estás teniendo, cabrón? A ver otra vez. Sí, sí. Es una pinche que está bien pidándoles. A ver. ¡La verga, wey! Estoy loco. Estoy loco. Una cosa loca. No, es que no te he pasado nunca que como que no te reseca los dientes y te pega el labio. Nunca te he pasado. ¡Qué bonita! A ver, haz esa cara para acá. Como que se me quedó pegado el vinch y la... Este, bueno, ¿qué decías? Y luego este Lethal Crisis se mete a las maquilas. El vato fue a Japón, wey. Y dice, voy a hacer un video sobre la cultura japonesa, wey. Porque en Japón hay muchas tiendas que no como tal ofrecen servicios sexuales, pero ofrecen juguetes, wey. ¿Verdad? Pero un chingo de cosas, wey. Un chingo. Si lo que ni menos te imagines, wey. Así cosas sexuales, wey. Sí, que el pulpo de diez tentáculos y la chingada. Sí, genial. Sí, que el pene de uno de los dragones de House of the Dragon y cosas así, wey. Ándale, wey. El pene de Higa. Cosillas de esas, wey. Del vergar. Y haz de cuenta que... Del vergar. El vato entra, wey, a la tienda. Y a pesar de que no se ve p***, wey. Porque todo en realidad es hentai. O sea, no se ven mujeres desnudas. ¿Verdad? Pues el vato tiene que censurar. Porque están las monas chinas. Literal, las monas chinas, wey. Sí, sí. ¿Verdad? El vato está grabando y se da cuenta de algo, wey. Está bien cabrón el pedo porque aquí el japonés, wey. El japonés promedio, wey. Gusta de ver por n*** de ver hentai. Pero a la mujer la quiere ver representada como una niña, wey. Sí, wey. Aunque no sea una niña. O sea, con faldas de colegiala, con una paletita, wey. Con un peluchito, wey. Y cosas así, wey. Entonces, el vato platica con un wey que lleva allá años, wey. Que es un vato que habla mucho de cultura y todo el pedo japonés. Y dice que, en realidad, Japón es de los países donde menos casos de pedo se han dado, wey. En el mundo. Y eso, él cree que es, wey. Porque ellos, los pedos. O sea, hay mucho. Hay mucho en todo el mundo, ¿verdad? Pero la teoría de este, wey, es que hay tanto allá, wey. Pero ellos pueden legalmente, wey, consumir eso, wey. Como que saciar su... Es su válvula de escape. Es su válvula de escape. Saciar su hambre de pinche cochinés, wey. Por medio del hentai, que es legal. Por medio del hentai. Y, pues, en el hentai, pues, puede ser lo que sea. Un gato, un ratón, wey. Un dragón, wey. Un niño, wey. Un furro, un furro, lo que sea, wey. Entonces, sí. Wey, de hecho, así que la... O sea, la estética, wey. Ahí está, mira. La estética de la p... Pía occidental, pues, es así como un bar, wey. Como cosas que no... Sí, adultas. Que tú las ves y hasta sientes el olor a cerveza y miados, wey. Sí, sí, sí. Cosas adultas, pues, wey. Casinos, todo ese pedo, wey. Es como la... El departamento de la vecina. Sí, wey. Son como esas, este... ¿Cómo te diré, wey? Como esa estética madura, pues. O sea, adulta. Pero la estética del hentai, del no por japonés, es totalmente cute, wey. Sí. O sea, es como... Es algo que le podrías poner en un cuarto, en su cuarto, para adornar a un niño, wey. Está bien cabrón y bien dentro ese pedo, wey. Es una cultura... Bien bizarra, wey. Bien bizarra, así es. Pero, pero, no por ello menos bella. Dicen... No intentes entenderlos, wey. Disfruta. Disfruta el... Aquí tenemos un furro, amigo. Esos mismos weyes nos regalaron al Gundam gigante, wey. Al Gundam, wey. Entonces... Los cajus. Esos weyes de Gojira y esos weyes... Por eso se les perdona todo. Por cierto. Se les perdona todo. Para ahondar aquí en el tema, wey. Hablando de Gojira. Hay una banda que se llama Gojira, wey. Que es de las bandas más perras de la actualidad del metal. Pero es un metal totalmente fuera de lo... ¿Cómo te diré, wey? Convencional. Convencional para las grandes masas, wey. Es un metal súper pesado, wey. Así pesadísimo, wey. Y ellos abrieron los Olimpiadas, wey. ¿Abrieron los Juegos Olímpicos? Sí, porque son franceses y ahorita son de las bandas más exitosas de Francia. No solo del metal, wey. De toda Francia. Exacto, wey. Y estuvieron en la ceremonia. Y les encomendaron abrir la ceremonia con metal acá. Pero pesadote, wey. O sea, no es algo así... No es algo así como moderato, wey. No, no, wey. Es un... De hecho, a su género muchos lo apodan el whale metal. O sea, el metal ballena. Sí, el metal ballena, porque es una mamada. Sí, y de hecho, ellos hablan mucho de los Anunnakis, del planeta Nibiru, wey. Y abrieron la ceremonia con una canción que se basa en la Revolución Francesa, wey. El Freté Agnité, Socialité. Entonces, wey. Ah, perro. No, wey. Ahorita lo estaba viendo, wey. Porque, de hecho, no está el video como tal. Es un vero mole, mierda ahí. Sí, wey. Es que Gojira me mama, wey. O sea, el Gojira es de mis bandas favoritas. Y abrieron los olímpicos. Y verlos abriendo los olímpicos. O sea, como que el discurso de ver a una banda de ese calibre en algo tan mainstream como los Juegos Olímpicos me da esperanza, wey. Y de que el metal algún día vuelva a reinar. Algún día vuelva a reinar, así es. Pues estuvo bueno este capitulito, mi hermano. Yo creo que lo vamos bajando con unos saluditos para la banda. La banda gangrena que nos vea del otro lado de la cámara. Vamos a echar saluditos. Este, mira, vamos a empezar con la gente que es del Patreon. La gente que nos apoya desde Patreon. A MonsCL. Muchísimas gracias por vernos y estar apoyando siempre. A Saraiya Nebier. A Córdoba. A Alfredo Miguel. A Poncho Sánchez. A Jorge López. O a Karol Vargas. A Karen González. A Frank Cuadio. Y a Kimberly Calvillo. Gente que cree nosotros incondicionalmente como si fuéramos hermanos. Se podría decir, mi querido Carlos. Oye. Así es. Son la familia que tenemos detrás de la pantalla. La familia detrás de la pantalla. Así es. Los buenos mal viajados. La familia más mal viajada del internet. Se llama esta familia, wey. Te iba a decir saluditos a Héctor que se acaba de unir a miembro del canal. Saluditos a Melissa Juárez. Aquí tengo los miembros últimos que comentaron en el último episodio. Tengo a LibrePensador16. Dice aquí tienen a uno de sus más fieles mal viajados como siempre. Saludos peludos. Saludo a mi peludo. Muchas gracias. Ay, hijo. Estás peludo, Chicho. Saludos desde Tijuana. Manu, Carlos y Ray. Excelente video. Muchas gracias, Emanuel. Críptido. Ese es un pendejo. Raúl Ortiz, 49, 98, dice el mejor momento del podcast, La Calva Reveal. Qué bueno que te gustó el canal porque no va a volver a suceder en otro año esa pinche Calva Reveal, wey. Fue un lapsus brutus eso que sucedió. Y Melisa Juárez, Denise, también en los miembros. Un saludito, Melisa. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos, wey. ¿Qué más traes ahí tú de saluditos, mi man? No, ya traigo un chingo, wey. A todos los miembros del canal siempre me gusta saludarlos a todos, wey. A Melisa, a Daniel Tripa, a Osiris Villano, a Samuel Ramos, a Laura Marcelini, a Kenneth, a Manuel Soberanes, a Esther, a Saidi Ferrey, a Arnulfo Angulo, a Raúl Ortiz, a Paula Huanchual, a Kron47, a Dani y a Rosario Guisache. Oye, son muchos aquí y no veo a todos en el chat de Discord, entonces vamos a poner aquí abajo también. El link, ¿verdad? Para que se unan al chat de Discord. Los que son miembros del canal van a poder entrar y la neta, muchísimas gracias por apoyarnos. Saidi, muchísimas gracias. Gracias a Jessica Hernández, a todos ustedes que pues creen en este proyecto y que semana tras semana apoyan todos los contenidos que estamos haciendo, ¿verdad? Oye, déjate, te digo algo que me marcó en los comentarios del capítulo pasado, wey. El famosísimo Leak Morty, wey, comentó, wey, a ver, yo tengo 16 años. No te pases. El Leak Morty tiene 16 años, wey. Yo creí que era un cabrón de 40. Yo pensé que era un cabrón de 40. Yo creí que era un cabrón así, tipo los japoneses, wey. Tipo los japoneses, wey. No, dice, a ver, yo tengo 16 años y la verdad este episodio sí transmite lo que dice el título, Nostalgia. Hasta a mí me pegó. Qué bueno que te gustó Leak Morty, pero no andes viendo a esta gente tan... Estás muy joven. Tú debes estar en tu casa, estás muy joven, Leak Morty. Estás muy joven. Debes estar ahí ligándote unas nenitas, hermano. A Poncho Sánchez también, un saludo a mi Poncho. Daniel Ortiz, que dice que siempre amenizamos sus jueves y que, al igual que a mí, le encanta la Navidad. Ay, wey, un saludo. Este, Héctor Mero, Karen Pérez, Alexandro, Heilin, demasiado fan de cómo cuenta las cosas, Carlos. Ay, muchas gracias. Este, Gerson López, presente como siempre, un saludo. Daniel Ortiz, también un saludo. Vivi Chavana, David Salgado. En fin, pues muchísimos. Felipe de Jesús Martínez, dice, qué bueno estos episodios largos, gracias por hacerlos así. Pues lo hacemos así para que lo disfrutes cada día más. Claro que sí. Para que cada jueves lo disfrutes, hermano. Cada jueves lo disfrutes, un día más. ¿Quién más traes ahí tú, mi mano? Yo le quiero mandar un saludo muy especial con todo mi corazón. A Gabriela Lilit, a Cris, buen Cris, alias el León del Valle. Viejo, siempre te traigo presente. Este es el saludo prometido. A Hugo H, también un saludo y un abrazo, carnales. Esos morros hicieron una bonita amistad en los comentarios de los videos, güey. Se me hace bien hermoso, güey. Ah, güey. Este, y también un comentario a Laura Cabrera, a Vivi Chavana y también un saludote ahí a Zairi Ferrey y a toda la banda que se deja venir a los chats. Ya estamos haciendo comunidad ahí, camaradas. Y el link de Discord para los miembros dura siete días. Así que en cuanto lo posteemos, métanse, carnales, porque se caduca. Sí, caduca. Y ahí vamos a estar haciendo dinámicas. Nomás que necesitamos que ya estén todos, porque se viene lo bueno. Y ya abrimos más canales para los que quieren apoyar y no tienen cómo. O sea, que las formas no se les hacen más prácticas. Ya abrimos más canales. Vamos a estar pronto en Apple Podcast. Ya estoy en eso. Está medio raro, pero ya lo estoy cubriendo ahí. Son muy exigentes con la calidad. Entonces estamos ahí trabajando para darles lo que quieren los de Apple. Para que se logre. Para que se logre. Y pues nada, esos son mis saluditos con todo mi corazón. Y a Ceci, un saludote a Ceci. Pues aquí estamos. Un saludito a los supers de la semana pasada. A Richie García, el buen Richie, que pone una carita así como que está pensando. Alberto Alejandro Martínez, que dice saludos a toda la banda malvejada. Buen tema. Muchísimas gracias, mi buen Beto. El buen Kenneth, que dice, ¿están regalando plata o qué? Bueno, fuera hermano. Bueno, fuera. A Zairi Ferrey, que en realidad es un ángel, ¿verdad? Que la queremos muchísimo. A García María. A Juan Carlos Mireles Lubián. Dice García María. Dice, hola, saludos desde Torreón. Ray, soy tu fan. Saludos hasta Torreón. Hasta las tierras de allá de, dice el poema, Cerdos blancos y pelones, una bola de huevo. En eso algo así dice a esa madre. Cerdos. 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 Cerdos blancos y pelones. Saludos a la gente de la laguna. Saludos a la gente de la laguna. De la laguna. Cuando vayan, cuando vayan, vayan a galerías. Está muy perra la laguna. Bueno, amigos. Amigos, amigas. Amigos, amigas. Muchísimas gracias. Ya saben que si quieren participar como un mal viajado más en estos temas, pueden unirse a miembros del canal. Es muy sencillo. Solamente es darle en la página principal unir. Unirse. Y ya serán parte de la comunidad más mal viajada del internet. Y algo más que quieras decir, Carlos. No, nada, amigos. Suscríbanse al canal. Denle like a este video, por favor. Que siempre nos ve un chingo de gente y no nos dan tanto like. Acuérdense, 10 mil likes. No les da 10 mil likes y vuelvo a revelar la calva. Si les dan 10 mil likes. Apoyen Perturbados. Video de Perturbados. Apoyen Comentados. Que ahí están Comentados también. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana en otro capítulo más, carnales. Cuídense. Los queremos mucho. Aquí sus hermanos mal viajados. Ray atrás de las cámaras. Manu, Carlos. Un saludo a todos ustedes. Los queremos un chingo. Ahí nos vemos. Recita. Besos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.